Desde los estudios de Arcanaza para Estéreo 91 y el mundo entero, esto es La Noche es Tuya. Te invitamos a que nos acompañes y termines tu día de la manera más amena en el espacio más interesante y entretenido de la radio. Y para conducir este programa, se queda con ustedes, Arturo Castro. La Noche Es lo malo de estas introducciones, que luego no quieres quitar la música. Gracias, bienvenidos. Hoy es jueves 5 de marzo del 2015. Este es el versículo número 39 de La Noche es Tuya 5.0. Muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a empezar a saludar a la gente de fuera. ¿Estás con nosotros? ¿Claus, Claudia, Beba? Claro que sí, muy buenas noches. Buenas noches, Real de todo el mundo. Buenas noches a todos nuestros amigos radioescuchas y cibernautas. Transmitiendo desde Canadá, Montreal se pone una vez más a sus órdenes en vivo, directo y a todo color. Muy buenas noches a todos en el estudio. Y amigos, a todos, muy buenas noches. Gracias, Klaus. Muchas gracias. Y está allá en la exótica y hermosa República de las Minas, Texas, señor Georgie. ¿George? Sí, buenas noches. Perdón, estaba yo aquí tratando de quitar el Big Bang que efectivamente inicia el sonido ahí de la campana del reloj junto con el programa. Y no quería que nos agarrara aquí con el micrófono abierto. Pero bueno, muy buenas noches. Bienvenidos una vez más a este programa. Y por aquí, pues bueno, vamos a estar al pendiente del programa de los temas que se toquen el día de hoy. Y pues un saludo allá en el estudio y a nuestros corresponsales. Gracias, ¿verdad Arturo? Quisiera aprovechar, si me permite, nada más para mandarle un gran saludo y un abrazo a mi hermano Adrián, que está cumpliendo el día de hoy, está cumpliendo años. Excelente. Así es de que por ahí le deseo lo mejor y que le esté pasando bien. No tenemos mucha confianza con él, por eso no la vamos a poner completa, no se vaya a ofender. No creo. Muchas gracias. Muy bien, que la termine con nosotros, pero que se la haya pasado muy bien. Muchas gracias. Gracias, Georgie. Aquí en el estudio estamos con Pilar. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Yo soy Pilar Chavarría. Un gusto como siempre estar con todos ustedes. Esperamos que nos acompañen en el transcurso del programa. El día de hoy el tema Los Cupones. Les vamos a estar platicando y dando muchos tips para que tomen nota. Bienvenidos. Gracias, Pilar. Bienvenida, Ana. Buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenidos de nuevo aquí a La Noche es Tuya. Y es un placer estar aquí con este interesantísimo show, Los Cupones, especialmente para las mujeres. No, para todos. Para todos. Everybody, ¿verdad? Everybody cuponing. Everybody. Yeah. Ahora en inglés, Ana. Yes, ha, hello. And welcome to The Night is Yours. And right now we are covering, well, the show is about coupons, which we have here, your name. Misty Vasquez. Misty Vasquez. Hi, everybody. And Jessica Chavez. And Jessica Chavez. Thank you very much. She will. And Maggie. Hola, buenas noches a todos. Bienvenidos a La Noche es Tuya. Y efectivamente, el día de San Adrián. De veras. Muchísimas felicidades a Adrián y Adriano. Así es que felicidades también allá a Georgie. Entonces, a él sí le dieron con todo el candelario, ¿verdad? Sí, a él sí le pusieron. Sí, pues bueno, por el nombre, efectivamente, sí, este, lo tomaron en cuenta, al parecer. A mí se acostumbraba. Afortunadamente, no nació un 20 de noviembre, sino que hubieran puesto Anip de la Red, ¿verdad? Anip de la Red. Aniversario. Aniversario de la Revolución, Anip de la Red. Oh, no, pues sí, qué bueno. Qué salvadota, sí. Así es. Y hubiera estado bien, hombre o mujer, Adriano o Adriana, o sea, la hubiera librado muy bien. Muy bien. Yo cumplo ese día. ¿Cuál? El 20 de noviembre. ¿Tú? De veras. Anip de la Red. Ajá. Aniversario de la Red. Entonces, ¿por qué te decimos Mix? Ah, no sé. Oye, Miss, bueno, pues ya entraste. Muy buenas noches. ¿Estará con nosotros Mix? Claro que sí, chicos. Aquí estamos. Muy bien. Está Anip de la Red. Está Anip de la Red. Buenas noches, chicos. Sí, definitivamente sí te vamos a cambiar el nombre. Claro que estamos, con 10 graditos bien rico. Ya está más calientito de lo que habían dicho, ¿verdad? Sí, sí, sí. Al parecer iba a estar muy, muy, muy frío. Fíjate que en la noche, en la madrugada, estuvo sí bastante frío. Aproximadamente como a las 10 y media empezó el viento muy, muy fuerte. No sé si vieron ustedes el trayecto de aquí, de la estación a mi casa. Hubo algunos detalles. Estaba el viento demasiado fuerte. Cositas que pasaron ahí durante el trayecto. Un señor se le voló el cofre. Otros anuncios volando, árboles, etcétera. En la noche bajó a un grado. Estuvo muy, muy frío. Y así amanecimos. Pero gracias a los pronósticos ya, fue bajando o fue bajando. Y ahorita tenemos una temperatura de 10 grados afuera. Ya se cambian las probabilidades de lluvia. Esperemos que así continúe. Y, pues bueno, una noche aparente agradable. Y amanecemos con frito. Y nos cambia la temperatura otra vez. Rico, calientito. Oye, Mick, pero sí te la bañaste, de verdad. ¿Por qué? ¿Todo el recorrido? Está en el Face aventándose el recorrido. Y dice, íbamos a... Para empezar era de terror. Me imaginé, ¿me entiendes? Los efectos de sonido. Son las acuaciones. Y luego dice, por uno de los hoteles... Uno. Uno de los hoteles más altos de la ciudad. No voy a decir tu nombre. Sí, voy a evitar decir el nombre para no meter gol. Mick, es el Facebook. ¿Me entiendes? O sea... Oye, pues es que se trataba no meramente de asustar, de informar, pero chuscamente. Asustaste bastante bien. Y luego pasaron dos enormes anuncios. No alcancé a leer de qué marca porque pasaron muy aprisa. No, no, de twister. Erra viéndose. No, Mick, te la bañaste, de veras. Pero bueno, estuvo muy bien la... Y luego, ¿tú qué no quieres hacer la novela? Estás buena para estar haciendo ahí la... Como la cronista de la novela, ¿no? Pero fíjate cómo terminé. Por lo tanto, tengan mucho cuidado. Ah, sí, la recomendación estuvo muy bien. Sí, por lo tanto, tengan... Como si todos fueran a su casa, ¿me entiendes? Tengan mucho cuidado. Mucho. Mucho, porque era más que mucho. Así es. No, muy bien. Muy bien la... Pues, ¿qué fue? Como tu radionovela. Pero luego salgo a ver a ver si es cierto y nada, está completamente todo normal. Oye, fíjate, no, te voy a decir una cosa. A mí, hubo unas personas que estaban en Laredo, Texas, en una reunión, en una casa, en un patio. Me reclamaban en el Facebook precisamente. Me dice, oye, no, mejor dime que no quieres venir a la carne asada. Pues, sí. Porque de aquel lado no estaba haciendo este viento. Acá sí pagamos. Ya sé, acá yo creo que no pagamos. Porque aquí sí, yo creo que, mira, es más que nos llamen a todos los teléfonos, porque realmente había demasiado viento, sí tenías que cubrirte porque sí estaba muy, muy intenso. Oye, por cierto, ahorita que dices que nos llamen, sí sabes tú que en el Facebook, en donde están los chats, están los chats y hay otra, pero no, hombre, así en unas letritas así muy pequeñitas y claritas, dice Others. Y le picas y resulta ser que ahí hay mensajes que alguien te dejó que no tienes de amigo, que no conoces. Pero, pues, que avisen, hombre. Bueno, hoy contesté un anuncio de enero 14, que no había visto. Esa sí me la sabía yo. Yo no. Y es una persona que nos dice que, oigan, pues contesten para poder opinar porque no contestan en los teléfonos. Entonces, sí, vamos a mencionarles los teléfonos de allá de Nuevo Laredo y el teléfono de acá, como quiera se lo escribir. Y se puede usted hablarnos al teléfono, si está de este lado. O escribirnos al correo electrónico de radioitv.com, pero el teléfono de acá, Pilar, ¿cuál es? 956-242-6202. Ahí está. Cualquier cosa... El de Nuevo Laredo, 715-1111. Ahí está. Ese es poquito. No hay pierde, no hay pierde, Arturo. 715-1111. Ese tiene muy poquito, tiene 45 años nada más. No, más poquito, poquito. Por si acaso... Con muchas líneas, pero hay veces que no se pueden contestar todas las líneas. Si nomás estás tú. No, sí, aparte, si tenemos dos líneas al aire, una de ellas no se puede contestar. Bueno, la tercera no se puede contestar. No crean que no les contestamos. No, y como quiera, pues ni modo que sean tan amigos, o sea, van a estar contestando y hablando con todos al mismo tiempo. Oh, claro que sí. No sería mala idea, ¿eh? Tratamos de hacer que pasen todas las llamadas que se puedan. Y nomás que tengan un poquito... Si es bueno el comentario, aguántenos, como quiera lo vamos a contestar. Bueno. Entre otras cosas, Pilar, te quería preguntar... Ah, bueno, este, también... Turo, ahorita estoy checando lo que comentas de lo de Facebook. Ajá. Tengo un mensaje del 2013, por ahí de septiembre. No, no es cierto. Te digo. No, de veras. Pau, pau, chicos. A la gente como nosotros, que somos muy despistados. Pau, pau a los chicos. Gracias por responder ya, dos años después. Sí, gracias por participar. Sí. Arriba. Suerte para la próxima. Yo no fui, no sabía. Dice inbox arriba y enseguida, pero parece que lo hacen adredes, te lo ponen con, así, así, como desvanecidito. Como un sello de agua. Ándale. Yo pensé que era una marca. Me puse los lentes y dice other. Suerte para la próxima. En other, este... Sigue participando. Sigue participando. Este es una vergüenza. 9-21-12. No. Oh, manca. O sea, ya no inventaban el Facebook. Sí, ya tenía un mensaje. Ay, Arturo. Ya lo estaban escribiendo telepáticamente. Es la conexión. Sí, yo no lo ubico. ¿Dónde es exactamente? ¿Dónde dicen? Abre tus chats. Ok. Y dice inbox. Es donde regularmente los tenemos y estamos viéndolos. Enseguida de inbox dice other. Pícale y ahí vas a tener una lista... Tremenda. Del 2012. Entre Zapos TV. Fíjate nada más. Del 12. Era un programa de Radio Fórmula. Entre Zapos TV. Oh, man. Sí, es cierto. Oh, qué caray. Ah, qué caray. También hay anuncios así, este... ¿Qué vole que qué? Qué ropa interior usas. Oh, my God. Excuse me. Oye, qué horrible. Ay, qué bebé. Con razón está en other. Déjame le contesto. Oh, man. Depende. Sí, es invierno, ¿verdad? De lana. Dije. Ok. Pues ahí está, ese fue un brevallo cultural acerca de el Facebook. ¿Qué pasó, May? Sí, pero sí vamos a dejarlo. ¿Tú oyes Estática Mix? Sí, un poquito. Mira, y no se había quejado. No, ¿sabes qué? Pensé que era a lo mejor la llamada de Beba que estaba haciendo el ritmo. Bueno, Beba trae ahí unos clics, pero no, nosotros estamos con una recepción malísima del radio, del radio que está en el aire. Ajá. Nuestro receptor está en un lugar donde está, donde nos movemos nosotros, se mueve la recepción. Así es que aguántenos tantito. Póngale pilitas a los individuales. No, ve, le vamos a poner un alambre que vaya a dar hasta, un gancho de ropa. Que vayas afuera. Que vayas afuera. A ver, a ver si nos agarramos otra cosa. Los digitales se agarran muy bien. No, fíjate que agarran otra estación. Aquí no. Aquí no, aquí de veras está, estamos en el centro y hay unas antenas muy fuertes del ferrocarril. Sí, sí, sí. Nos tenemos que quejar mucho del tren, fíjate, se nos atraviesa, pita mucho, llega a horas inconvenientes. Este, y ahora se lleva nuestra señal de radio, no. Bueno, es un comploque. Sí, es un comploque. Sí, vamos a quejarnos. Vamos a quejarnos, este, porque digo, está bien, decídete, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a atravesar? Ok. ¿Vas a pitar? Está bueno. ¿Quieres pasar a las tres de la mañana? No, hace una semana me paré a abrirlo a las tres de la mañana. Pásale, güey, pásale, por favor, porque he desesperado. Número uno, a las tres de la mañana, ¿cómo quién se te puede atravesar? A las tres de... Bueno, no, pon tú. ¿Para qué esté pitando? Ahora, estás parado, güey, ni modo que vengan y se estrellen contigo. Ponle luces. Pero bueno, don Ángel González, muchísimas gracias por estar con nosotros. Dice que hay frías noches. Ahí está presente con nosotros. ¿Está frío ahorita? Pues ya estaba refrescando. ¿Sí? Sí, porque en la tarde salió el sol y está un poquito más agradable. Ahorita ya está más agradable. Minneapolis 13, Montreal 7, tienes frío allá, Klaus. Córdoba 68, Palmas de Mallorca 61, Madrid está frío con 37 y Bruselas también. Ahí, al ratito, vamos a ver cómo y dónde anda Aso. A ver si tomó el vuelo que se anda por acá, por América, para saludarla. Muy bien. Entre otras cosas que dejamos pendientes, mandamos saludos a Sara. Sara Begley. 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 Bueno, maybe next time. We are going to do this in another time because I know it's a lot of information. So be prepared, everybody. We are going to talk about coupons and everybody do coupons right here, right on. Allá no, ¿verdad, Mix? ¿Tú dices que no hacen coupons allá en México? No, aquí no hacen coupons. Uno que otro, pero son más que todo para los restaurantes y las pizzas. Okay, do we have coupons from the press? You actually do have coupons in Mexico. They're very hot here in the U.S. As a matter of fact, a lot of people seek the Mexican smart source, which is a type of insert that manufacturers put out with different coupons in there. And the one from Mexico tends to have different coupons than what the U.S. would have and they're higher value. So their dollar amount might be a little higher than the U.S. coupons. So a lot of people actually look for the Mexican smart source. That's nice. Yes. ¿Ves Mix? ¿Hay? Hay Mexican coupons allá. There's coupons everywhere. En todos lados. Oh, yeah. I found something in Spain. It's for restaurants. They have cards. They have it electronically. And they send you via e-mail. The coupons. You can get coupons to your e-mail. You can find coupons on apps through your smart phone. There's coupons in the mailers that you get in your mailbox. There's coupons in the grocery stores. There's coupons that come in the newspaper. There's coupons at H-E-B. And they're little books that they have at the end of the register that have, like, different recipes and things like that. Oh, okay. If you grab that book and open it up, there's coupons in there. So everywhere you look, there's a coupon and there's a way to save. They have, I didn't find them, but they do have the application for coupons on QR. Do you know the QR symbols? It's like, it's like barcodes, but square ones. Right. And you scan it with the iPhone or your phone. Yes. And they deduct the amount of that particular. No, you got them on your phone and then you show it to them and they, yes. You get coupons on your, through text also, like for Target. Oh, really? Mm-hmm. Target, Dollar General, Family Dollar, Sears even send you text to your phone. You just have to register. One important thing that I think is good is when they ask you, are you a member here or are you registered with Walgreens or with Dollar General? So always say, if you are not and they ask you, do you want to register or sign up, always say yes because then you'll get those special coupons. That's the kind of emails that you want, right? It's not the other one. Right, exactly. It's like junk mail. Yes. That's the good ones. Yes, those are the good ones. You'll get a lot of junk mail that wants you to fill out surveys and win vacations and things like that. That's... Skip that, right? Skip that. Skip the vacations. Yeah. There's some survey that maybe you want to do it and they send them coupons or stuff free or something. In some cases, like at stores on the register receipt that you get after you purchase your items, they will ask you if you would call the 1-800 number and do the survey and you'll be entered into a drawing to win, you know, $5,000 or $1,000 or whatever. Yes, a veces cuando vas a una tienda, te imprimen, o sea, tu recibo y por el reverso o en la parte de abajo, viene un número al que te debes de comunicar si quieres participar dentro de una encuesta y entras en una rifa para ganar ya sea un premio de $5,000 en mercancía. I got one. So, hay muchas formas. I got one right now, today, from Long John Silver. John Silver. Yeah. There you go. Y también es cierto lo de las tiendas. O sea, si tú te registras y sacas la tarjeta de la tienda como en Walgreens, que es lo que ella está comentando, y determinadas tiendas, además de los que puedas agarrar de cupones y eso, de días que tengan especiales, también están acumulados por ser cliente preferencial. Sí, los valen los dos al mismo tiempo. That's nice. Yeah. Don't go away. We are going to be right back just after these commercials and, a ver, ¿me entendiste, Mix? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a corte. Mix. Mix. Vamos a corte. La noche es tuya, es una producción de Aganasa para Estéreo 91. Una buena costumbre en radio. Estéreo 91. Una buena costumbre en radio. Estéreo 91. X-H-N-O-E. FM. FM. 91.3. Estéreo 91. Con 50.000 watts de potencia. Radio. Desde Venustiano Carranza, número 3151, Colonia Juárez. Nuevo Laredo, Tamaulipas. Nuevo Laredo, Tamaulipas. Estéreo 91. Nuevo Laredo, Tamaulipas. Téreo 91. Una buena costumbre en radio. Colonia Juárez. Emisora afiliada a la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión. Téreo 91. En marzo conmemoramos el Día Internacional de la Mujer. Recordamos nuestra lucha por reivindicar nuestros derechos. Hoy las mujeres ocupamos puestos que antes eran solo para hombres. 67 países tienen leyes que exigen que a los hombres y a las mujeres nos paguen lo mismo. Vamos abriendo camino y aún nos queda mucho por eso. Para garantizar nuestros derechos y la igualdad de género. Todas las mujeres, todos los derechos. Instituto Municipal de la Mujer de Nuevo Laredo. ¿Qué pasa cuando sales sorteado como funcionario de casilla? ¡La visita! Un capacitador asistente electoral llega a tu puerta perfectamente identificado para notificarte que tienes el honor de participar como funcionario de casilla. Con lo que te sumarás a la organización de las próximas elecciones dándole certeza y legalidad. Por eso recibir y atender al capacitador es importante para que todos salgamos ganando. Contigo, México es más. ¡Súmate! Instituto Nacional Electoral, INE. Si queremos tener un México mejor, tenemos que empezar por votar por alguien que de verdad nos convenza. No por alguien que esté de moda o alguien que es simpático o porque es el candidato del partido más popular. Tenemos que investigar quién es, de dónde viene y qué nos está proponiendo. ¿Qué es lo que nos está ofreciendo para tener un México mejor? Enseguida, ya que le dimos el poder, empezar a ver qué es lo que está haciendo. Si de verdad está cumpliendo su trabajo y si no está cumpliendo como mexicanos. Yo me quiero asegurar de que estén cumpliendo. Es chamba de todos. Instituto Nacional Electoral, INE. A mí me da mucho orgullo ser mexicana. Cuando salgo a la calle veo mucha pobreza, mucha indiferencia. Estamos divididos. Y la única forma de resolver nuestras diferencias es dialogar. Creo que en este momento el principal diálogo de México está en el proceso democrático. Podemos ejercer nuestro derecho. Debemos de votar. Solo podemos dejarles un futuro mejor a nuestros hijos si nos responsabilizamos de nuestras obligaciones como parte de este país. Juntos podemos salir adelante. Instituto Nacional Electoral, INE. Saquen todos sus nuevas tabletas. En mi salón estamos aprendiendo a usar la tableta electrónica que nos dieron. Yo estoy aprendiendo la historia de nuestro país. Con el programa Aprende.mx todos los alumnos de quinto de primaria del Distrito Federal, Estado de México, Puebla, Colima, Tabasco y Sonora ya recibieron una tableta electrónica. La meta es que todos los niños de quinto en México tengan una. Con educación de calidad estamos moviendo a México. Secretaría de Educación Pública. Gobierno de la República. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Estéreo noventa y uno, una buena costumbre en la radio. Estéreo noventa y uno. La noche es tuya. Ya estamos de regreso, gracias. Hoy, como les comentamos, estamos preparándonos para hablar de cupones. Ya aquí, ahorita, sí, nada más en un ratito ya están estas niñas ya encantadas. Ya nos enseñó fotos de mercancía que ha estado comprando que le salió gratis, por las que no ha pagado, y otras porque todavía ha recibido reembolso. O sea, necesitamos unas clases. Sí, así es. Bueno, más definitivo. Así es. Bueno, pues vamos a empezar para que toda la demás gente que nos está escuchando también se ponga listos, se pongan listos. Tenemos tips también de qué es lo que hay que hacer, coupons 101, tips, para ver cómo se puede empezar. Aquí hay un ejemplo de que sí, sí es enorme los ahorros que se pueden hacer. De hecho, hay programas. Yo veía un programa. Ah, hubo uno, Extreme Couponing. En TBS o algo así, ¿no? Sí. Como es posible, porque era el carrito lleno y salía nada. Hay una, este, generalmente es como dos mil cuatrocientos dólares al año ahorrados en cupones, es más o menos general. If you don't do it to the max, it's, you know, general. Un promedio de dos mil cuatrocientos dólares que puedes ahorrar al anual. An average. An average, sorry. Sí, es un promedio. Bueno, pues vamos a empezar preguntando, Ana y Pilar, nos ayudan. Vamos a empezar. Vamos a empezar haciendo esto. Dijos, ¿cómo lo haces? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo haces? I started, it's Misty, by the way. Misty, sorry. I started about four years ago. Some circumstances in my life kind of led me to try to figure out how I was going to help my family save more money. And I started off small, and that's the way I try to help everybody kind of understand that they should start off small because it can be overwhelming. And so I started off small, and little by little, I would save three, four dollars, five dollars. And I would always think to myself, you know, that five dollars is probably a Happy Meal that I would have drove through McDonald's and gotten one of my kids a Happy Meal. So I would try to think that way. And then before you know it, I was saving 30, 40 dollars, and then I would say, that's a tank of gas, you know. Misty, nos estaba platicando que ella inició hace cuatro años aproximadamente, cuando empecé, por algunas circunstancias, tuvo que empezar a pensar en cómo podía ahorrarse algún gasto en su familia, y fue como empezó a entrar en esta área de los cupones. Y empezó con unos descuentos que no eran muy sustanciales, pero que como quieras en la diferencia, porque aún cuando te ahorras cuatro, cinco dólares, ya te das cuenta que te sirve para comprar un Happy Meal o algo para tus hijos, y cuando menos te vas dando cuenta, ya estás ahorrando de 30 a 40 dólares en cada cuenta. Cada vez que vas y compras algo. So from there, my friends started seeing what I was doing and wanted me to help them. So I would have little gatherings with my friends, and I would teach them, and then before you know it, they wanted me to teach their friends, and then they wanted me to open up a Facebook group. So I've had a Facebook group for over a year now, and it's grown really big, and we have a lot of fun in there, and everybody helps each other. And so now I actually do classes for everybody, and I don't charge a very high fee at all. It's only $10, and I give a goodie bag, which kind of mimics a little bit like the one I brought y'all. And it's filled with way more than $10 worth of stuff. So your class for two hours that you are with me is, well, you know, worth it, because you walk away with some goodies and a little bit of knowledge, and you got a little... Most times the girls will go shopping at the store after the class, and they're all excited. And do you have a coupon for that? Yeah, for the class? Yeah. No coupon necessary, actually. It's a moneymaker to go to my classes. Do you know how many people are in the web page? On the Facebook? It's growing. I think it's almost close to a thousand right now, a thousand people. And they're from all over Texas, and maybe even some that are outside of Texas. But mostly everybody's from Laredo, and we all join together. We post our different ideas and different finds that we find at the stores, and it gets really exciting, because if someone posts something that they found at the store, everybody goes to the store. So, the managers love the fact that, you know, they get rid of a lot of their clearance items, you know, because it's posted in the group, and then people just swarm in there and take it all. That's nice. So, yeah. This is very good, to have that way of communication with the people that are in the group. Do you interchange coupons? As a matter of fact, oh, yes. We share coupons, and then I actually get books, these books from San Antonio, the different books that are offering coupons, Red Plum, Smart Source, and Procto & Gamble, which is P&G. Those come out periodically. There's a schedule that will inform you which book is going to come out in the newspaper that Sunday. And so, I get these coupons outside of Laredo because they're of higher value. The ones here in Laredo are lower value, so they're not very fun sometimes. So, I get the books from San Antonio, and then I offer them to the ladies here in the group. And Jessica here, I actually met through the group, which amongst many, many other women that I've met in the group, it's been such a blessing because they're all such beautiful people, and they all have different backgrounds and different stories, stories, and it's so nice to get to know so many people here in Laredo. And so, it's been really, really a good blessing to have that kind of support group. And so, you know, I would have never met her if it wasn't for my group, and now we're... It's a good place, yeah. We really enjoy each other's company. We run into each other at the store, and we help each other and stuff like that. So, everybody has a different story, but I'm going to pass the microphone to Jessica so that maybe she can tell you a little bit about her. Okay. Yeah. En espanol, Jessica. Yo conocí a Misty, como dice ella, por el grupo. Y en verdad, como les dice, it's a blessing because me ayudó bastante. O sea, sí yo a veces usaba los cupones antes, pero no tanto como los uso ahora. Ahora, o sea, ahorro bastante que mi esposo a veces me... Este domingo pasado me levanta y me dice, ¿te vas a despertar temprano? Porque vas a ir a usar tus cupones. Y yo como que, dame unos diez minutos. Ahorita a las nueve y media me levanto y él, ¿por qué tan tarde? Ándale, ya ve. Sí, o sea, sí ve que has ahorrado bastante en las compas. Sí, y o sea, ahorita mi baño, el cinta abajo, tengo bastantes cosas de que ahorita si me acabo el shampoo, no tengo que ir a Walmart porque ahí tengo... Tienes en reserva el producto. Sí. Qué interesante, ¿no? Ya me estoy animando definitivamente. Sí, porque lo que nos platicaba era que le había dado tan buen resultado que sus amigas le empezaron a pedir consejo e empezó a decirles cómo deberían de ahorrar al grado de abrir la página de Facebook y está impartiendo clases donde te dice cómo debes de utilizar los cupones y por qué los puedes canjear y los puedes usar con diferentes promociones para que te salga realmente gratis. Estas clases las está dando ella, como nos decía, con un costo de diez dólares, pero pues recibes el producto a cambio. Entonces realmente estás recibiendo producto, te está saliendo gratis y es una forma de ayudarte con tu economía y te está enseñando a ahorrar. Este grupo les ha ayudado bastante a interactuar, a conocer personas y además se pasan consejos porque se dicen dónde está la mercancía en especial y se comparten cupones también. Y nos platicaba que muchos de los cupones de aquí de Laredo no tienen las mismas cantidades de descuento que los que vienen de fuera, por eso ella estaba trayendo unos cupones de San Antonio porque son porcentajes de ahorro mucho mayores. ¿Qué pueden usar en Laredo? Sí, porque son productos generales, o sea, que son salidades. De tiendas que están en todos lados. Ajá, no, y el producto se maneja en diferentes tiendas, entonces los puedes canjear en cualquier lugar. Y que los gerentes de las tiendas encantados, ¿no? Sí, emocionados, porque cuando ponen mercancía en liquidación, pues ellos lo que quieren es deshacerse del producto. Entonces, como en el grupo se comparten las ideas, pues obviamente acaban con la mercancía. Así es. ¿Cómo era el deseo? Y se intercambian los cupones entre ellas, porque muchas veces, por ejemplo, when you don't have kids, you don't need the diapers, but the other, so they interchange the coupons. Yes, actually, if anybody needs anything, they'll post there on the group, you know, they're in search of something, and it's amazing the response that they'll get because the group's very supportive, and they'll pull through to help that person. I'm at a point where I've been doing it for so many years. I just showed my stockpile to them, and their eyes went big. But I donate a lot of stuff, and I share a lot of what I get, and then I give a lot away in the classes that I have and stuff like that. And then I also offer people who don't have time to coupon or maybe get frustrated or they, you know, just don't want to figure it out. So I, you know, I share my products with them. That's a nice idea. Yeah. I try to reach everybody as much as I can to help them save money. So if one person say, this is my list, do you think that you can get a... As a matter of fact, I have a group of elderly ladies. All right. They're actually well-known here in Laredo. I won't say their names, but we all know the big names here in Laredo, and they're part of that group, and they're really, really nice ladies. They meet every morning at Target, and so that's how I met them because I would sit in Target in the snack bar and I would sort my coupons. And before you know it, we became friends. So they're actually very intrigued with what I do, and so they give me their list, and they give me their needs, and they ask me if I can try to find it for them. And about every week, I'll call them up, and I say, I got you your Cetaphil, which is a lotion that's very, very expensive. I found a bunch of it on clearance, and so I was able to get it for them, and they were just thrilled. So even though they come from a wealthy background, they still want to save money. Sure. So it's not just the people that are, you know, maybe struggling, or it's the middle class, it's the wealthy, it's everybody. It's always nice to know that you're saving a few dollars. Pilar? Sí, y le preguntaron qué era lo que hacía, y ella les habló de la forma en que ella ahorraba por medio de los cupones. Y ellas le compartieron una lista de los productos que es lo que ellas consumían, y pues se quedaron asombradas al recibir la respuesta de que ella les consigue ahorros considerables en esos productos, o cuando están en especial en clearance, les avisa y ellas los pueden conseguir a un muy bajo costo. Es increíble de veras que la sensación que tienes de encontrar ese ahorro, no le hace que... Es lo que está diciendo, eso no importa si tú tengas o no dinero, la satisfacción y el hecho de poder reducir tus costos y conseguir ahorros a todos nos beneficia. Sí, y te gusta. No le importa. Te gusta, claro. O sea, ¿cómo no te va a gustar si tú vas a obtener un producto gratis o a mitad de precio? Pues a todos, ¿verdad? Pero es como... Te da oportunidad de usar ese dinero en otras cosas. Sí, pero el hecho de hacerlo, así nada más lo que vimos nosotros ahora es entretenido. El estar viendo a ver este... Ahí venía otra pregunta. ¿Do you change your products just because they're on sale or with coupons? Or you try to find the exact kind of products that you used to use? The brand. The brand. Or do you buy because it's on sale? That's it. Me specifically. I'm not brand specific. So, you know, my family's not allergic to any particular thing or anything like that. So as long as it's something that's healthy for your family and it's not going to cause any maybe skin rash if you change the soap of your laundry or something like that, I encourage people to, you know, be open-minded and try different products that might be a little cheaper. Sometimes even the off-brand, like the store offers, you know, like Hill Country Fair, which is a H-E-B, sometimes that's cheaper even after you're using the coupon on the name brand. So you don't necessarily need to use the coupon. If the non-brand item is actually cheaper, then I would go that route. Especially, you know, just to try it. You never know. You might actually like it. I've actually discovered many, many products that I would have never tried before doing that. And I'm actually, you know, I really like a lot of products now because of that. No, and you have to be prepared for that because you just buy because it's the coupon. And no, you have to be aware that it's maybe the other brand. It's cheaper just because, you know, it's the brand. But maybe like this lady that is looking for a specific cream. She needs a specific cream for her skin. So, and that specific cream is actually very expensive. So, yes, it was nice that I was able to find it and she was just like, oh my gosh, I can't let me do it. Yes, we're talking about that, right? That we have to be alerted that no just because it's the coupon, you can buy it and buy it and buy it and buy it and buy it. But also, you have to be aware of it, like she said, you know, that if you can use, for example, a shampoo, that's not specifically for a brand, because in the moment that you're buying with coupons, you also have to know that it's going to be for a lot of brands. And while you're not going to cause an allergy, no you're not going to do anything, you can also have to be able to try it and buy it. Probar a brand. Another brand. It's going to be the same product. If it's going to be the same thing. If it's going to be the same thing. it's going to be the same thing. And what I was going to say. My esposo me says, why do you buy this desodorant, it's not the one that I use? And I say, because it's the one I bought with coupon and it's the one that I bought with coupon. And it's the one that I bought with coupon. So, you know, that's why. Por eso es el que vas a usar. Noticias. Noticias. Acábatte. Acostúmbrate. Si te preguntan tus amigos, usas otro desodorante. No, el hecho también de ver de estar alerta, uno es muy distraído. Llevas el cupón y vas y compras y crees ya que estás ahorrando. Cuando nos dice Misty de que la marca de... O sea, aun cuando tengas el cupón tienes que comparar los precios. A ver si vale la pena estarlo utilizando en esa marca. Así es. O simplemente como quiera usar otra marca. Comprarlo regular, sin cupón, pero te sale más barato. Claro. Hay varias cosas que hay que estar pendiente. Me imagino que eso es lo que trata ella en las clases, ¿verdad? Cómo debes de utilizar los cupones, a qué debes de prestar atención, cómo combinarlos. Porque ella nos hacía mención en una foto que nos enseñó que obviamente, o sea, tú tienes un cupón para un producto, pero ese producto lo venden en muchas tiendas. Entonces, tú tienes que ver en qué tienda está ahorita en clearance. Ajá. Y aún, o sea, aparte del precio que ya está de liquidación, haces valer tu cupón. Entonces, ahí tienes un doble ahorro. Sí. O sea, si tú te vas a una tienda normal donde ahorita no está en especial y nada más usas el cupón, a lo mejor vas a terminar pagando dos dólares por el producto. Y en este caso, todavía tú no tienes un bolso de cincuenta centavos por el producto. O sea, gratis más precioso. The thing is, when, where and what. Ajá. Lo tienes que estudiar mucho. Tienes que, o sea, checar, por decir, no te vas a ir a la tienda con el librito de los cupones y decir, a ver, voy a comprar esto, esto y esto. No, o sea, en la casa, nosotras hacemos una lista de lo que queremos, bueno, lo menos yo sé que Misty lo hace, de que checamos, que es lo que vemos los ads de las tiendas y donde esté más barato es a donde vamos a ir. Claro. O sea, donde nos conviene. antes de ir a la tienda, ya comparaste los precios de las diferentes tiendas, que es lo que tienen especial esa semana. Y vas a ir a la que ahorita tenga más especiales y aparte vas a hacer valer tu cupón. And it's starting to become where the stores are actually offering digital coupons. So you don't even have to have the actual paper. Uh-huh. Like Dollar General, you'd be surprised they actually have the digital coupons on their app. So if you download their app and you go in there, you can use the digital coupon which would be a manufactured coupon. Okay. And then they might even offer a Dollar General coupon so you can combine them. Nice. O sea, combina los diferentes. Yo sé lo que es el del producto más el de la tienda. How do you go shopping? When you need it, when they have a specials or you go wild or you make a list? I'm kind of one of those that I go wild. Yeah, Jessica said it. We go wild. Even if we don't need it. Well, a lot of people, I have a large group that I try to help and so I never know, okay, well, this is actually something I'm at the point where if it's almost free or if it's a moneymaker, somebody will be able to use it so because I was able to get it for free I got it. que lo estás obteniendo de gratis. Como a mí me pasó esa semana pasada que compré cuatro cremas que te broncean y me dice, Sarah, ¿y para qué necesitas esa crema si ya estás bien morena? Y le dije, Sarah, es que me salió gratis y hice dinero. Sarah, ugly. It's possible for somebody, I don't know, maybe you, to make a business from this. You open a store and you buy it like this, you can sell them regular. Yeah, I actually already do that. It's nothing new. Es normal. Tú lo estás obteniendo, lo estás vendiendo nuevo. Yeah. I have like a, a boutique, I guess, if you will, that I take the ladies that I was telling you about, they give me their items and I try to help them sell it. So I kind of do like a little consignment thing for them. This is because I'm a stay-at-home mom. My husband's retired unexpectedly and so that's where our chain of events kind of turned and that's where my mind frame kind of said, okay, how am I going to try to help? And so that's what I've got my hands in, a little bit of everything and I love it because whoever comes to the boutique, like Jessica came the other day and nice purses there and she's like, oh my gosh, I love this purse and her friend was with her and they got the purse for like a fraction of what it would cost in the store. So it's not just products, you know, so it's, I guess the fact that I have the boutique and I have all these items in there from these ladies that give them to me and to sell and I got a Dunienberg purse for $20 and it's classic. Yeah. There's all kinds of ways to save. You just need to be very vigilant. You need to be open-minded and look around. I try to tell the ladies when you're in the store, look down the aisle, you know, see if you see the red stickers, the clearance tags, look up, you know. She found some penny items at Dollar General the other day. There's actually that they drop in price through their system and they become a penny and so she's a penny hunter now at Dollar General and she found a bunch of things for a penny. So, and those are things that are good that we, you know, like we found a whole bunch of teacher supplies and we, I think Sarah was donating them to some teachers and stuff like that. So, yeah, I mean, there's just always, you feel good because you're able to help people, you know. Si, Arturo le estaba preguntando que si con el hecho de que pueda obtener productos a bajo precio o gratis, si no se le había ocurrido hacer negocio en base a esto. Y nos dice que si, que de hecho ya tiene una pequeña boutique donde vende algo de producto y que también de estas personas de las que nos hablaba que eran personas que tienen una buena posición, le daban mercancía a consignación y ella la vende ahí en su tiendita y tiene bolsas y tiene varias cosas porque su esposo ya es retirado y ella es una ama de casa y pues es una forma de ayudar con la economía de la familia y le está yendo muy bien y que además es muy satisfactorio, ¿verdad? Saber que es de utilidad, te relacionas, conoces gente y además, pues, además de que ahorras en tu consumo, pues también puedes hacer... Y aún así, la gente que va y compra ahí va a obtenerlo en muy buen precio. Y es lo bueno de Misty, que vende las cosas bien baratas, como la bolsa que les estoy diciendo, bien bonita la bolsa y es auténtica, 20 dólares, o sea, si voy a Dillard's, no la voy a comprar en 20 dólares. Y aparte, ya es un filtro, ir con Misty, tú ya no andas viendo, cazando ofertas, ya lo hizo ella, como andar a la cacería de los artículos de un centavo, ¿verdad? Es depende de cómo... Oye, si haces ya obsesivas, o sea, ya automáticamente... O sea, tú estás viendo el producto y ya estás pensando a cómo te va a salir con cupón. Sí. ¿Sí? Sí, ¿verdad? O sea, es como un vicio. Y es como les decía hace ratito, aunque no lo necesite, como quieras lo voy a comprar porque me sale barato. Porque como quieras lo voy a necesitar. En un futuro para que vas a pagar el doble o el triple y ahorita te estás saliendo casi gratis. Perfecto. Eso es muy bueno. Buena idea. Sí, la verdad, sí, me imagino que lo difícil es cuando vas a tratar de comprar algo que realmente necesitas y se te hace dolor comprar algo sin un cupón. A precio regular. Es lo que le estaba diciendo a Messi, que fui al mandado y salí y nada más usé dos cupones y me quería dar a taja. Y me decía dos cupones de homepage y me dio y me dije que es así. Y me lo siento. A savings es a savings. Sí, claro. Claro. Muy bien. Pues estamos en esto. Yo le di una leidita. I made, you know, very light research, and I learned that you can call or write to the manufacturers. When the manufacturers don't do the coupons, when you call, they give you something. They send you something, maybe just for the regular price, or they send you the coupons. If you send them an email and you tell them how much you love their product, before you know it, you'll get a bunch of coupons in the mail from them. So, yeah, there's all kinds of ways to try to search out coupons, samplers and stuff like that as well. And for the restaurants, you have to be very aware about, they have a specific time, right? Well, yes, there's always an expiration date in most coupons and anything that the manufacturers or the restaurants and places, retailers will offer. So, you have to keep your eye out on the date. But there is an app out there called Snip Snap. That's actually one of my husband's favorite apps. He always calls it the Snip Snip. And so, it's a Snip Snap. But it's an app that you can download to your phone, and that actually has a lot of restaurant coupons on there. And you just put, you know, in the search bar, like, let's say you're stopping last minute at Subway. You can type in Subway, and it'll pop down some coupons in there. The only bad thing about that is that Laredo's still trying to get used to the idea of those because they think, what is that? You know, why are you showing me that? It doesn't have a barcode. It just has a code that they enter into their register. And so, sometimes, Laredo's a little bit iffy about the app coupons or even the paper coupons. But I think it's come a long way since the coupon community is obviously growing. Everywhere you go, you might notice now, next time you're in the store, you'll notice a lady with a little binder or a little file thing that has all her little coupons in there. And so, you'll notice that from now on. Oh, yeah, yeah. Es como una cordoncito donde las tienes separado, ¿verdad? A capital. Organization. Being organized is very important. That's nice. Es que dice que Laredo todavía es una comunidad muy pequeña en cuanto al grupo de cupones. O sea, de hecho, si vas a muchos lugares donde tú tienes tus cupones en tus teléfonos móviles, a la hora de presentárselo al cajero, muchos todavía ni siquiera tienen una pistola para poder escanear el barcode y hacerte el descuento. Lo tienen que meter manual. Pero, pues, que poco a poco, obviamente, la comunidad va a ir creciendo y se van a ir acostumbrando a utilizarlos. Olive Garden, actually, is getting really, really great on using the coupons that come in some of these apps. And Red Lobster, too. And Red Lobster and the fancy restaurants that you have to church decide you're going to go and eat. Yeah, I got one. There you go. There you go. All right. And you know what? Even though that might have an expiration date, Olive Garden is really good about taking it anyways. Yeah. A lot of times, a lot of times if the coupons expired, not so much in retailers, but like in restaurants and things like that, if you say, oh, my goodness, this is expired, they'll usually honor it anyways. So, it's very nice. There's always a savings, you know, somewhere around the corner. So, you just, like I said earlier, you have to just look for it. No, go away. We are going to go to commercials and we are going to be right back. Thank you, Mix. La noche es tuya es una producción de Arcanasa para Estéreo 91. Una buena costumbre en radio. Estéreo 91. 91.3 Una buena costumbre en radio. Radio. X-H-N-O-E-F-M. 91.3. Estéreo 91. Con 50.000 watts de potencia. Desde Venustiano Carranza. Número 3151. Colonia Juárez. Nuevo Laredo, Tamaulipas. 91.3. Estéreo 91. Nuevo Laredo, Tamaulipas. Emisora afiliada a la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión. Estéreo 91. Una buena costumbre en radio. Imagínate que no pudiéramos elegir. ¿Cómo sería el país? Mi experiencia fue que las elecciones son transparentes. Porque la gente es la que participa y la gente es la que las hace. El INE es ciudadano. En la casilla trabajamos personas que fuimos sorteadas. La democracia es el voto del pueblo. En la medida en que participamos, mejoramos. Con todos nuestros defectos, somos nosotros nuestra propia esperanza. Sí, yo puedo decir que las elecciones son limpias. Tenemos que avanzar. Tenemos que seguir adelante. México va a ser mejor. Instituto Nacional Electoral, INE. Los que conformamos el Partido Humanista somos hombres y mujeres como tú, cansados de la corrupción. Somos mexicanos y mexicanas que estamos saliendo de nuestro lugar de espectadores para ser actores estratégicos en la construcción de nuestro país. Nuestro país está lleno de gente buena, comprometida, con liderazgo social, que actualmente no está representada en los partidos tradicionales. Proponemos un gobierno que respete el poder de la ciudadanía y sea incluyente. Cambiemos juntos. Si cambio yo, cambia México. Partido Humanista. Te queremos decir por qué somos verdes. El Partido Verde ofreció prohibir que las cuotas en las escuelas públicas fueran obligatorias y cumplió. Ya es ley. Exigió cadena perpetua a secuestradores y cumplió. Ahora se les impone hasta 140 años. El Partido Verde ofreció que el que contamine pague y repare el daño y ya es ley. Ofreció prohibir el uso de animales en los circos y ya es ley. Falta mucho por hacer, pero lo importante es que el Partido Verde lo que propone lo cumple. Necesita visa, cartilla de vacunación de usted y de su perro, último ultrasonido, factura del rep. A partir del 10 de febrero, cambiarte de compañía telefónica es más rápido y fácil gracias a las nuevas reglas de portabilidad. Llama o envía un SMS al 051 con la palabra NIP y en un máximo de 5 minutos recibirás un mensaje o una llamada con tu NIP. Preséntalo junto con tu identificación oficial a la nueva compañía. Llena tu solicitud y tu cambio estará listo en 24 horas sin costo. Instituto Federal de Telecomunicaciones. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Estéreo 91 presenta Maravillas de la Historia. De Tenoch a la Fecha, con Enrique Chapa Mejorada. En esta edición nos maravillamos con la historia del quinto sol. No podemos tener conciencia plena de la vida si no existe conciencia plena de la muerte. De esta manera, el nacimiento del quinto sol en el cual vivimos fue producto del sacrificio y muerte de Tecuchitecal y Nanahuatzin. También dioses que saltaron al fuego cósmico que ardía en Teotihuacán y así con su muerte convertirse en la luna y el sol. Representados en Teotihuacán, en los templos del sol y de la luna, morir para renacer y dar vida. Los tiempos del sol y de la luna aún vigentes. Templos precolombianos pertenecientes a las ruinas de la ciudad del culto a Teotihuacán, lugar de los dioses, a 45 kilómetros de la ciudad de México. Me despido con un pensamiento de Quique y Mane. Todo lo que somos es el resultado de nuestros pensamientos. Piénsalo. Estas son las maravillas de la historia, con Enrique Chapa Mejorada. Sintonícenos de lunes a viernes a esta misma hora, solo aquí, en Estéreo 91. Una buena costumbre en nuestra historia y Radio Fórmula Nuevo Laredo. Estéreo 91, una buena costumbre en la radio. La noche es tuya. Gracias, ya estamos de regreso. Están preguntándonos por la forma de seguir de... Arturo, nos habló la señora Ana Torres. Dice que si no podrían dar un teléfono de la chica que está con ustedes porque dice que quiere que le den unas clases. Mira, es lo que están hablando aquí. Se están poniendo de acuerdo. Eso es el domingo. Hay clases los domingos, están cambiándolos. La forma en cómo pueden comunicarse con Misty, Misty nos está diciendo. Va a... Mándenle un mensaje por Facebook y ella le va a dar... Sabe quiénes son y los va a guiar hacia el grupo de Facebook. De esa manera pueden estar al pendiente de cuándo son las clases y en dónde. Bueno, la única cosa es que el mensaje se lo tienen que mandar a su página de Facebook personal que es Misty M. Vázquez y le mandan un inbox, un mensajito donde les dicen que se quieren agregar al grupo. Y entonces ella ya las va a agregar al grupo de los cupones. Porque dice que si no, no va a saber de qué se trata y muchas solicitudes de amistad no las acepta. Entonces tienen que hacer referencia que es de acuerdo al grupo de los cupones. Este Federico Morales nos pregunta que cuál es la página de Facebook de los cupones y le pongo Misty M. Vázquez, this is Facebook. Y dice, ok, es inglés, ¿de dónde lo sacaste? ¿Comiendo frijoles rancho? Indio, eres un indio, Federico. Be an open mind. Saludos del señor Santos para ustedes, chicos. Muy amable, muchas gracias. Pues es bastante interesante lo que estamos escuchando, obviamente. Lo que pasa es que no tenemos la cultura de los cupones. No, 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 esto es algo muy nuevo. Hay ciudades más grandes en los que usan muchos cupones y aquí. Ahorita, Pilar, ya tienes varios haters. O sea, hay viejas que están hablando y dices, ay, viejas odiosas, cómo ahorran, cómo, ¿me entiendes? Nos bulean, nos bulean, porque están en un lugar en donde no pueden hacer uso de cupones. Don't look like that to me because I'm very nervous. No, there's a lot of people, Misty, in Mexico that they don't be very, you know, happy. Yeah, it's actually like that here, too. The person behind you, if you're using your cupones, you can hear them breathing heavy and they're getting upset. And most times I'll just kill them with kindness. I'll turn around, I'll smile, and I'll be like, I'm sorry, it's taking so long. Or I'll see something in their cart that I might have a coupon for, and I'll be like, oh, look, you have a pack of diapers. I have a coupon for that. Nice. And I'll give it to them. But you have a lot of haters, right? There's a lot of haters. People that don't want to make the change and just hate you because you do it. Espera, me tengo que decir esto. Estamos viendo en la página del grupo una publicación, una foto. En serio que te lo juro que es toda una repisa de las toallitas Clorox Wipies para limpiar, papel de baño. Tiene, o sea, un montón de productos que la factura era de $427 y pagó $35.30. O sea, $35.30. No lo puedo creer porque esos toallitos me encantan. Amanda Lee is actually from Corpus, so she's not here in Laredo. So sometimes somebody will post a deal that they found at a store, and it might be in another city or it might be in the same city that you're in. And if you go to a different store, like let's say it's HEB, and you go to a different HEB to try to find it, and you don't find it, you know, don't get discouraged. There's always going to be a deal, you know, around the corner that you can get because, you know, we're our, it's a small community here in Laredo. It's big, but it's small. But you made a network. That's different than you're just couponing. Yeah. You're making a network, so you'll be, you know, on a lookout for it. Exactly. And you pass it. Pass it on, and then before you know it, you've got a hundred ladies out there trying to find the Clorox wipees, you know, or something like that. But, yeah. Sí. O sea, lo que nos está comentando es que muchas personas de las del grupo, obviamente no son de aquí de Laredo, pueden ser de Corpus, de San Antonio, de otra ciudad, y que cuando ellos postean la mercancía que consiguieron a buen precio gratuitamente, muchas veces uno se desespera porque no está en la tienda de tu localidad, pero que no debes de ser esto, ¿verdad? Hay veces que se encuentra en una tienda, a veces en otra, pero siempre vas a conseguir una buena oferta. Así es. Gracias, Federico Morales. Muy buen sentido del humor de Federico. Muchísimas gracias. Pues hemos aprendido bastante, hemos visto cómo se hace, cómo se está haciendo la comunidad aquí en Laredo, que dice Mística que es una comunidad pequeña, pero se está haciendo muy rápido, está creciendo muy rápido. No descorazonarse porque no encuentras una oferta en la tienda a la que vas, va a haber otra oferta a la vuelta de la esquina, o pues cuando hay varios H.E.V.s en la localidad, pues da la vuelta así, la oferta es muy buena. Aparte también, hemos visto que ya muchos de los manufacturadores, los, no, hay otra palabra en español, las marcas, si no están haciendo cupones, es muy bueno si tú escribes, hablas, ellos van a hacer favor de mandarte cupones, aunque no los manejen, o muchas veces te mandan alguna muestra gratis o eso. O sea, siempre es bueno estar preguntando directamente al fabricante, ese es el manufacturador. Y otra cosa, las clases van a estar cambiando de días o en lugares y eso. Es bueno, es bueno porque sí es algo que tienes que organizarte, es algo que tienes que aprender a hacer, de dónde sacarlos. I read something, do you have to buy the Sunday paper, right? It's still a good idea, ¿or no? Well, I don't want to take away business from the Laredo paper, but it is a little bit more of a savings for you to get the coupons from different people that might have them. Like myself, for instance, that there's a person in San Antonio that actually is able to get them from the San Antonio paper, and the San Antonio paper actually offers them a certain price to buy the papers after, like, Sunday or something like that, or the ones that aren't going to get circulared through the San Antonio, and they'll be able to buy those, and then they turn around and sell them to me, and then I turn around and offer them to the ladies here. And it's not so much selling, it's just getting a donation for your time and for, you know, gathering the coupons and things like that. So it's definitely not anything you make a living off of, but you're able to get these coupons at a lot better price versus paying $3 for the newspaper, especially if there's only one book in there. Yeah. You know, so if there's four books in there, then yes, go buy the paper. But I try to tell everybody to buy the San Antonio paper, because on Saturdays, San Antonio offers an early Sunday edition. So in that paper, there's actually some coupons in there on Saturdays, so you can get your coupons before everybody else does on Sunday. So, and plus, the San Antonio paper has the better coupons. Perfect. So, entonces, son los cupones que vienen en el periódico. Do you have some coupons on magazines? Sometimes, yes. Specialized magazines? Sometimes there is like a coupon in the inserts that will offer you a dollar off the magazines, or even if you open up the magazine while you're there, you'll find a coupon inside the magazine giving you a good discount. Yes, exactly. What about that coupons that are on the ASOS? On the ASOS? You know that the... On the ASOS? On the ASOS? Yeah, uh-huh. There's actually little boxes in the ASOS, and they're called Blinkies. Uh-huh. And the little coupon will pop out, so they have it on a timer, which kind of stinks sometimes. You pull the little coupon out, and then you're there waiting, tick-tock, tick-tock. You're like waiting. It seems like forever for the next one to come out, you know, because you want to get at least, you know, three or four, you know, or something like that. So sometimes the kids are like, come on, Mom, I mean, seriously. No, you stand here and wait, and get the coupons, and I'm going to continue on my shopping. But yes, it's always good to, as well, speaking of kids, to get them involved, because then you start teaching them, you know, what it is to save money. My three-year-old gets super excited when he finds a coupon. He's like, Mommy, I found a coupon, and he starts jumping over and down. All right. Bueno, son los coupons que vienen en el periódico, en las revistas, los blinkers que son unas cajitas que están en los pasillos de las tiendas, y ahí son, dice que odia que sea por tiempo. There's also coupons on the product sometimes, and we don't even see it. All right. So even if it's a 25-cent peely, you peel it off the product, and you can use it right there when you're buying the product. In addition with a coupon? No, you can't combine two manufactured coupons together. But let's say you're at Target, and Target has a coupon for it, and then you find a coupon on the product, which would be a manufactured coupon, then yes, you can combine it in that case. El fabricante. El fabricante, sí los puedes combinar, pero no puedes combinar dos que están en el fabricante. But sometimes you can't find coupons for certain products. And so when they offer the coupon on the product, you get excited because you know you don't have it, and you know, it's hard to find. Aquí es ya como cuando jugábamos nosotros a las barajitas, ¿no? Esta ya la tengo, esta ya la tengo, esta ya la tengo. Y siempre hay una barajita que es muy difícil. Y te emocionas cuando encuentras una que sabes que no tienes, un cupón que no tienes. Es en los periódicos, revistas, en los pasillos, en las mismas. Los que recibes por texto y digitales, ahora ya con las aplicaciones. Textos y digitales, correos electrónicos. Aquí hay muchas cosas, inclusive las aplicaciones que está haciendo Tirso, vienen ya. Aquí hay algo muy importante. No nada más los fabricantes importantísimos, que son unos monstruos, pueden estar mandando sus productos con cupones. Está esta aplicación en donde si tú tienes una tienda, tienes un restaurante, tienes algún artículo que estás vendiendo. Por medio de esta aplicación electrónica, tú puedes ofrecer cupones electrónicos, descuentos. El clásico que nos encanta de que compra tres y el cuarto es gratis. El scratch, ese me encanta también. The little things that you scratch and you reveal a discount. There's also price matching. A lot of people don't really know about price matching. But let's say Walmart is offering their, you were talking about electronics, let's say they're offering a TV and they have it for $199.99. And that same TV is being sold at Best Buy. And at Best Buy, the TV might be, you know, $300 and some dollars or something like that. Well, you go to Walmart to buy that TV because it's $199. It's being advertised in their flyer, but you can't find it because everybody bought it. So you can take that flyer to Best Buy and you can price match it. Okay. You know, that type of idea. Or let me give you a better example, Target. Because I'm, I've never really price matched at Best Buy. But I think Target is a better example. So you could take that flyer from Walmart and take it into Target and show them, look, this, and if they have the exact same TV, they'll price match the TV. If it's online, that you find something online that's on sale. Sí, va, va, si lo comparas. ¿Con el teléfono se lo enseñas? Sí, lo hacen mucho las mueblerías, lo vimos en Houston, lo hacen mucho las mueblerías. Comparan los precios, tú llevas una, una... Se los igualan. Los igualan. Llevas algo impreso o en el mismo periódico, en el mismo teléfono que tengas tú la misma oferta y ellos te igualan el precio. Ya no vayas a comprar otro lado, aquí te igualo yo el precio. Si tienen la misma marca de lo que está anunciado. Eso también es otra forma de andar al pendiente. So, are you excited when the Black Friday's and... I do, I get excited, but then again, you know, it's kind of a... You have to beat the crowd and things like that. You can get frustrated really easily, but there's, you know... It's not your thing. Nowadays, well, actually, nowadays, they offer Black Friday, like, days before Black Friday. I know, I know. So, it's actually kind of nice. They take all the, you know, the excitement away because... Exactly. Yeah, it's a lot of days, even after. Even after, they're still doing Black Friday specials and things like that. Cyber Monday. Cyber Monday. No, no, no. Es que eso está súper bien, porque antes tenían que hacer las filas las mismas, ahora empiezan dos días antes. Aparte, si los compras online, antes era tenías que ir a la tienda. Ahora no, ni para que hagas filas, compras online. Sí. El arrastrado al PP. Obviamente. Ni eso, ni eso hace Pepe, ni a eso va. ¿Me entiendes? No, no lo compré en línea. No, but it's Cyber Monday, right? It's actually Cyber Week now, I think. Seriously, this, I think this year it was like all week long, but you won't find anything. You won't find anything on Tuesday morning, so. And what about if you find a very good advertisement and they go away very, very easy, the manufacturer give you the same price if you... A rain check? A rain check. A rain check. A rain check, yes. It's called a rain check. Uh-huh. It's not really a manufacturer call. It would be the retailer that's offering, that carries the item that you're talking about. No, but I think they don't give you the same price. No. And it probably is true, but there's a lot of times they give you extra care bucks. It's called ECBs, and that goes into your account or a receipt that comes out of the register. And so if you buy this product, they're going to give you, let's say, $5 back for buying the product. Plus you have a coupon on top of that. So essentially that might become an actual cheaper product than what you would find at like HEB or somewhere else. Eso lo habíamos estado leyendo, no se des... 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 desavalorinen. But they do offer rain checks there, and that's what I love about CVS because I know I don't have to rush to the store to get it if it's something good because most sales do start on Sunday, and they end on Saturday. All right. So on Sundays, everybody's there at the door. Uh-huh. You know, and not... you know what I mean? I'm exaggerating a little bit, but for the most part, yes, everybody's there ready to go and get it, especially if it's a good deal. Uh-huh. So I don't necessarily rush to CVS because I know I'll go in there and I'll get a rain check, and then I can go back two weeks later and get the special that they're offering. Yo leí también que es muy buena idea que se hagan de estas tarjetas de lealtad en estas farmacias que sí conviene porque aparte de los cupones, de los puntos que acumulan, de las ofertas que ponen eventualmente, vas a ser un cliente distinguido también y pueden llegarte ofertas directamente a la tarjeta. Cuando vas a ir a pagar, que pasas la tarjeta de lealtad... Automáticamente aparecen ahí. Todo lo que se te ha juntado de puntos, de ofertas, de cupones y hay manera de escanear cupones. En Best Buy también. ¿También? O sea, eres cliente, ajá. Yo soy platino ya. Esa es muy buena idea porque te va juntando automáticamente cuando no tienes el cuidado de andar buscando cupones y andar juntándolos. Sí, es de acuerdo al consumo. O sea, obviamente vas comprando y vas acumulando puntos. Vas y tú pagas y de repente te dicen tienes 50 dólares o tienes 60 dólares. Y los quieres usar, sí o no. Y if you want to find out, like, how much a product is at one store or compare it to another store, there's an app out there that you can download as well. It's called Favado, F-A-V-A-D-O. And if you get that onto your phone, you get that app open and you type in the product, it'll give you all the stores in your area because it will find your location. And it'll tell you how much it is at each store. Ah, eso está muy bien. Dice que hay una aplicación que se llama Favado. Favado. F-A-V-A-D-O. F-A-V-A-D-O. Entonces tú la descargas y tú ahí vas a poner el nombre del producto que te interesa y te va a decir a qué precio está en las diferentes tiendas de tu localidad. Y ya puedes comparar precios. Eso, y aparte, habiendo tantas páginas, para que le preguntes, Pilar, habiendo tantas páginas donde puedes descargar cupones, son iguales que los del periódico? Okay. There are many pages where you can download the coupons. Are these coupons the same than the newspaper? It depends. Like coupons.com, those are all going to be manufactured coupons. And so the manufactured coupons are going to be the same as what comes in the book. Okay. Cuando son cupones que son del fabricante, entonces iban a ser los mismos que los que vienen en el periódico, ¿verdad? Look on the top left-hand corner of the coupon and it will tell you what kind of coupon it is. And if it says manufactured, then that means it's coming, it's being offered by the manufactured company. If it says target, then it's a target coupon. Si dice que en la parte de arriba del lado izquierdo del cupón, ahí viene quien está emitiendo, obviamente, el cupón, ya sea el fabricante o si es la tienda. Es cuando te das cuenta, obviamente, de quien lo está ofreciendo y si lo puedes combinar. Porque en caso de que sea del fabricante, después tú puedes utilizar aparte un cupón expedido por la tienda y combina los dos cupones. Nice. At Target, for example, there's several ways to save. You can go to Target and print out their Target coupons on their website. You can register with Target Mobile, where you text 827438, text BABY to that number, and they'll start sending you mobile coupons. So that's another way to save. And you can actually stack the mobile coupon with the Target printable and the manufactured coupon. Wow. And they offer Cartwheel, which is another app Target has called Cartwheel, with additional savings. Hay veces que puedes combinar hasta cuatro cupones. O sea, si tú quieres el cupón que sea de Target Mobile que te llega, más el que está impreso, más el cupón del fabricante, más el cupón que aparece como caja de... And sometimes they offer a $5 gift card when you buy three of a certain product. So let's say you buy three of this product, they'll give you a $5 gift card, you have a coupon for it, you have a Target coupon for it sometimes. Y todavía hay ocasiones que por comprar tres productos, o sea, del mismo producto, te dan una tarjeta, una gift card por cinco dólares. O sea, entonces, como quiera, te estás saliendo completamente gratis. And you don't have to pay anything to get a card for a loyalty customer? No. In most cases, no. I don't think I've ever paid for to have a loyalty card or a membership somewhere. That's actually a way that they try to, you know, get you to go in there and shop. They want you to go in there. I compare it with Sam's and Costco. No, Sam's is, and that's another little secret, too. A lot of people say, oh, well, we have to, you know, spend $50 to get the membership there at Sam's. But you'll be surprised some of the things I've found at Sam's because they also price drop a lot of their things at Sam's. So a tip that I could offer everybody right now is when they're in Sam's, if they have a membership or if they don't, I encourage them to actually go in there and get a membership because you can sometimes find really good deals in there. If the product says something like $12.91, it ends in a 1 because most times you'll look at Sam's prices, it ends in an 8. But if it ends in a 1, then that means it's a clearance item. So then I'll watch that item, and before you know it, it drops. You know, it might take a week or two sometimes, and it might take me going in there a couple times to look to see if it's lowered. But I found a whole bunch of swimmers' diapers that are like normally $25 for the big box for $0.91. And they don't take coupons, but you don't really need a coupon. And sometimes you can find the food, too. It'll drop. What's an example, Jessica, of that? Meat? No, I think it was the boxes of juice boxes. You know, like sometimes parents will go in for the cupcakes. Well, those expire pretty quickly. The cupcake mix. Oh, the cupcake mix, yeah. But there was juice boxes, and a lot of times parents go into Sam's to buy juice boxes for their kids' birthday parties and things like that. And these juice boxes went down to, I believe, $1.91. And there was like 36 juice boxes in the case for $1.91. So if you see a $1 at the end in Sam's, when you're in Sam's, it's probably going to be going lower. So you don't want to be, if it's a good price for you, then I would encourage you to get it if it's a good price for you. But if you can wait and you're going to go back in there again in a week, take a chance, it might still be there. It might be lower. Well, we'll have to start saying goodbye for today. There's a lot of information. No, no, no. And I told you, we're waiting on Saturday. Hopefully nobody's overwhelmed. We are going to do this in another day. So we're going to put your Facebook so people can ask you something, glasses and everything like that. The group is Save Your Little Heart Out, and it actually has the little heart signals there next to the heart. What we're going to do is we're going to put some links on our page. If you can't find it, just send me a message or Jessica here or Sarah, anybody. All right. It's pretty willing to help, I'm sure, and we'll get you into the group. All right. Sí, como lo estábamos platicando, está medio complicado el nombre del grupo. Es que está largo, pero si empiezas con las primeras tres palabras, te tiene que aparecer. Te tiene que aparecer. Es un secreto. Ah, ok. Por eso no te sale. Vamos a dejar los links en la página de Arcanaza para que puedan ustedes accesar o oír directamente con Misty. Misty va a recibir ese mensaje y les va a decir qué hacer. Es bueno que estén en la página porque de esa manera van a estarse enterando de cuándo son las clases, en dónde son. Sí hay mucho que aprender, no es lo más claro. Sí, porque dice que la clase aproximadamente dura dos horas. Fíjate nada más. Sí, ahorita estuvimos. Parece que dos horas son también bien cortitas. Sí, aquí es para que sigan. Y aparte, si les gusta, pues seguir en la comunidad, seguir en los avisos que se están dando. Hay muchísimas cosas, muchísimas cosas en las que se pueden beneficiar. Lo principal son los ahorros. Luego, el pertenecer a una comunidad donde están a la cacería, muchas profesionales de que están trayendo cupones que tienen mayor valor que los que salen localmente. El tip, donde les dicen cuando algo está en oferta, inmediatamente pues van al ataque. Está excelente el grupo. Misty, we are very, very, ¿qué? Pleasant. Pleasant, you are pleased? Pleasant. Pleasant, I'm happy. It was my pleasure as well. Thank you very much, I see. Thank you. I hope we can have you in another day here. Of course. Jessica, muchísimas gracias por venir. Espero también que no sea la última vez. Vamos a preparar unas preguntas más específicas. Después de la primera visita siempre salen preguntas acá. Y ya que las tengamos, se las hacemos llegar y ya podemos hacer un programa más específico contestando las preguntas del público, atendiendo a las haters. Siempre, siempre hay mucha gente. Ahora que dice las haters, ayer Sarah puso en la página que no se les fuera a olvidar que hoy iban a estar en el radio. Y luego le digo yo a Sarah, como las dos, les digo, ¿y hablan español? Y luego me dice Sarah, sí, 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 ¿verdad? Y luego me pone Misty, un besito para todas las haters. Muy bien, muy bien. Pues ya oíste, Mix, tú que no puedes hacer cupones allá, debes de estar odiándonos, ¿verdad? No, ¿cómo crees? Amándolos. Yo quiero aprender, quiero aprender. No, aquí hacemos que nos dejen cupones para que cuando vengas, vamos a gastarlos todos. Oye, ¿habrá cupones para tragos coquetos? ¡Ay! Eso sí. ¿Piñas coladas cupones? Hey, let me tell you, I found some beer on clearance. Oh my God, ahí está, Mix. Perfecto. Ya se hizo. Ya se hizo. ¿Vamos y venimos? Claro que sí, vamos y venimos. Gracias. La Noche es Tuya es una producción de Arcanaza para Estéreo 91. Una buena costumbre en radio. Estamos en La Noche es Tuya. No te vayas. Estéreo 91. Una buena costumbre en radio. Estéreo 91. X-H-N-O-E-F-N-S-M-S-M-S-M-S-M-S-M-S-M. 91.txt. Estéreo 91. Con 50.000 watts de potencia. Radio. Desde Venustiano Carranza, número 3151, Colonia Juárez. Nuevo Laredo, Tamaulipas. Nuevo Laredo, Tamaulipas. Estéreo 91. Nuevo Laredo, Tamaulipas. Una buena costumbre en radio. Colonia Juárez. Emisora afiliada a la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión. Estéreo 91. Nuevo Laredo, ejemplo en Tamaulipas. Juntos hacemos el cambio de verdad. Nuevo Laredo, ejemplo en Tamaulipas. Todos unidos por nuestra gran ciudad. Nuevo Laredo, ejemplo en Tamaulipas. Juntos hacemos el cambio de verdad. Nuevo Laredo, ejemplo en Tamaulipas. En el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, protegemos los derechos político-electorales de las y los mexicanos. En los últimos tres años, atendimos más de 60.000 asuntos. Ocho de cada diez, interpuestos por ciudadanos. Y en este año, resueltos en apenas 11 días. Arrancó el proceso electoral y estamos listos para trabajar por ti y por México. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. Creo que el país está camino a algo importante. La gente tiene que participar porque sin la participación de ella no hay democracia. Es importante investigar, informarnos, conocer. Si tú no participas, dejas en manos de unos cuantos quienes nos van a gobernar. Necesitamos que todos nos involucremos. Y una vez que esté en el cargo, hay que exigir que cumpla. Vengan, participen. Yo te invito a votar. Vota, vota. Tienen que votar. Todos somos vigilantes de las elecciones. Instituto Nacional Electoral, INE. El INE informa el resultado del monitoreo que realiza la UNAM a los noticiarios en televisión y radio respecto a las pre-campañas para diputados federales. El porcentaje de tiempo dedicado a cada partido del 10 de enero al 8 de febrero, El orden de registro fue PAN 20.46, PRI 12.38, PRD 21.66, PT 6.14, Partido Verde 7.11, Movimiento Ciudadanos 6.09, Nueva Alianza 5.80, Morena 7.46, Partido Humanista 5.63, Encuentro Social 5.92. Consulta monitoreo 2015.ine.mx Diez comisiones del Senado de la República junto con la Secretaría de Relaciones Exteriores organizaron el foro México en el Mundo, Diagnóstico y Perspectivas de las Relaciones Internacionales, el cual contó con la participación de legisladores, académicos, cuerpo diplomático acreditado en México y sociedad civil a fin de encontrar líneas de acción legislativa en materia de política exterior. Eficiencia, austeridad y transparencia. 62ª Legislatura. Senado de la República. Estéreo 91, una buena costumbre en la radio. Estéreo 91, una buena costumbre en la radio. La noche es tuya. Hay cupones también para guitarras, ¿eh? No, no es cierto. Muy emocionante, muy interesante. Esperamos de veras tomar una ventaja de esto que aprendimos. Y es la puntita del iceberg, ¿eh? Hay muchísimas otras cosas que aprender y cómo hacerlo. Puede llegar a ser un deporte extremo, ¿eh? Así es para que estén pendientes. No, yo por eso les decía, ¿se te vuelve un vicio? Sí. ¿Se te vuelve un vicio? No vicio, pero te debe de dar mucho coraje tener que comprar cosas sin cupones. No, no, no. Lo que pasa es que sí es un vicio porque ya sin necesitarlo, o sea, ya además estás viendo qué es lo que está... Sí, sí, sí. Pero bueno... Es gratis. Ah, como nos dijeron, pues es gratis. Eso es malo. Y más cuando uno es comprador compulsivo. Bueno, por eso preguntamos. Oye, ¿te va a dar la locura por ir a comprar así cosas? Y fue lo que te contestó, ¿verdad? Pues sí, pero... Pero pues no pago por ella. Así es. O sea, al menos tienes algo que hacer de provecho. Sí, está justificada la compra. No, malo que gastes de más. Entonces ya se perdió el espíritu de lo que es esto, de ahorrar. Y aquí no, porque está saliendo gratis, así que... Está muy, muy bien. Vamos a ver si... Esta locura está buena. Podemos ir dejando después cositas así de provecho para todos y estarles diciendo si van a pasar aquí en el lobby de Arcanaza. Ahí hay cupones para que pasen por ellos, ya que estén sorteados. Una colecta de cupones. Muy bien, Pilar. Pues antes de que te vayas, porque esto es algo interesante de lo que nosotros vimos, más o menos de lo que platicamos ahorita, pero está organizadito ahí en español. Si nos lo quieres platicar, ¿cupones? Claro que sí. Es un artículo que viene precisamente de los cupones con una serie de recomendaciones y experiencias de, obviamente, la persona que lo escribe. Dice, dada la pasión que siento por ahorrar dinero, pero también por mi deseo de tener tiempo para vivir mi vida, decidí consultar a mi vieja amiga Stephanie, que es frugal al extremo. Ella es la fundadora de CouponMon.com, el sitio web de ofertas y descuentos en el supermercado más antiguo y grande del Internet, que en la actualidad cuenta con 5 millones de miembros. La inscripción es completamente gratuita. Hay una variedad de sitios para cupones en Internet, como Everyday Savings, como Red Plum y Coupons.com. Stephanie recortaba cupones mucho antes de que se pusieran de moda, pero hasta ella le agarró desprevenida la creciente popularidad de los cupones, no solo como manera de ahorrar dinero, sino como un fenómeno cultural parecido al de un deporte profesional. Lo que realmente sorprende es la popularidad que tienen los cupones entre la juventud, incluso los sitios de redes sociales y de cupones al extremo, como Groupon y Living Social. Dado que en Estados Unidos se distribuyeron el año pasado unos 485 mil millones en cupones y ese número sigue creciendo. Le pregunté a Nelson cómo podía el consumidor común ahorrar con cupones sin llegar a extremos. Y a continuación se nos dan 5 consejos principales. Número 1. Si aún necesitas suscribirse al periódico de los domingos. Aunque se hacen cada vez más populares los cupones electrónicos y de otros tipos no tradicionales, entre el 80 y el 90% de todos los cupones que se canjean todavía siguen siendo los del periódico del domingo. Puede ser que usted hasta desee comprar más de una copia del periódico o puede pedirles los encartes de cupones a sus vecinos si ellos no piensan usarlos. Y era lo que nos comentaba aquí, que decía que el periódico del domingo es el que recién saca las ofertas porque la mayoría de las tiendas, la semana de ofertas empieza el domingo, de domingo a sábado, Arturo. Por eso están a la casa de los cupones de ese día, de la primicia del periódico del domingo. Número 2. Utilice el cupón adecuado en la tienda adecuada al momento adecuado. Se ha oído hablar de acompañar comidas con distintos vinos, pero nunca de hacer algo parecido con los cupones. La clave es combinar los cupones con las ofertas especiales de las tiendas para comprar artículos que ya están en oferta esa semana. La manera más rápida y fácil de encontrar cupones que coincidan con las ofertas especiales de las tiendas es hacer una búsqueda en internet con el nombre de su supermercado local y la palabra ofertas o deals, que era lo que ya nos decía de combinar cupones del fabricante con el de la tienda, más los cupones adicionales que pueda haber en esas cajas que ponen en los centros de los pasillos. Número 3. Normalmente hay muchos más cupones disponibles en el sitio web de la tienda que en el periódico o en el circular semana de la tienda. De nuevo, la clave es visitar la página web de la tienda antes de irse de compras y buscar cupones que pueda imprimir o descargar disponibles solo en el sitio web. Un creciente número de sitios web de supermercados también le permiten descargar cupones directamente a su tarjeta de fidelidad o de socio y al pasar o deslizar su tarjeta, al pagar por sus compras se aplican los descuentos automáticamente. De tal modo, no existen riesgos de heridas a causa de cortes de papel. Y mucho más práctico, Arturo, que a veces no quieres andar con los cuponcitos en la mano. Número 4. Cuando se trata de las farmacias, vale la pena ser cliente fiel. La mayoría de las personas piensan que las farmacias son lugares caros para comprar muchos artículos y sí pueden serlos, pero si se asegura de comprar con regularidad en una cadena de farmacias en su área, que usted haya elegido como su favorita, puede recibir grandes descuentos, incluso algunos artículos gratuitos. Inscríbanse en el programa de tarjeta de fidelidad de la tienda, que por lo general ofrece reembolsos automáticos y cupones que usted puede usar en combinación con las ofertas especiales semanales y otras ofertas de la tienda. Y por último, lo que mencionabas de contactar al fabricante de los productos favoritos, porque si nunca ves cupones de tus marcas o productos favoritos y de los artículos como productos orgánicos o alimentos básicos, pues aquí se hace un experimento y mantiene en Coupon Mom y contactan a los fabricantes de una amplia gama de productos que casi nunca se promocionan con cupones y cuando los contactan a través de sus páginas web y les preguntan sobre los cupones, casi un 60% respondieron enviándoles cupones de relaciones públicas para los productos y algunos también envían cupones para productos gratuitos. Cuando les dices que te interesa el producto, lo que mencionábamos hace rato, obviamente pues una forma de recompensarte es mandándote los pones, aunque no los otorguen tan fácilmente, te los mandan por correo electrónico. O que no los usen, pues te contestan ahí para poder seguir con esa relación de cliente. Ese es bueno, hemos visto y yo creo que nos ha pasado a todos que creemos que no es sustancial el ahorro y dices, no, no me voy a tomar el tiempo de andar buscando cupones, recortándolos, sorteando ahorita por 30, 60, 20, no, se acabó. Pero fíjate cómo Misty nos comentaba eso, o sea, ella obviamente por determinadas circunstancias empezó queriendo hacer un ahorro gradual, ¿verdad? O sea, dijo voy a empezar con algo pequeño y empezó a usar los cupones que iba recibiendo y cuando menos te lo esperas ya ahorraste 30, 40 dólares de tu lista, ¿verdad? Así es. Entonces, ya cuando, como ella, que ya tiene la gran experiencia y que vemos los ejemplos, la cantidad que ahorran, dices, oye, la verdad es asombroso. No, aquí la verdad, cuando vimos a Sara que ves y dices, esto me salió en cero, ¿cómo? O sea, ¿cómo puede ver en cero? Bueno, ya lo vimos ahorita que nos estaban platicando, la manera de combinar cupones, de combinar ofertas, ver tiendas. O sea, previamente checar cuáles son las tiendas que tienen los mejores precios. Sí, sí, sí conviene. Oye, ya 2,400 dólares al año que estés ahorrando en lo que ibas a gastar regularmente. Ahora, muchas veces también el hecho de estar buscando el producto te va a hacer encontrar productos que antes ni siquiera les ibas a prestar atención. Y resulta ser que puedas estar usando más productos por menos dinero que el que has estado gastando con las cosas básicas, con lo que las vas a comprar, te vas a hacer de ellas en donde estén. Entonces, sí, ya viendo unos ejemplos de decir, esto sí lo necesito yo para mi consumo. Esto, pues, es en lo que estamos discutiendo. O sea, ¿para qué quiero tres botes de bloqueador solar? Bueno, son gratis. A lo mejor se le ofrece al primo, al tío, a la tía. Ok, a lo mejor ahorita no lo estás usando, pero pues ahí viene la temperadita de calor y al rato ya los usas. Ahí eso es otra cosa también, cosas que sepas que puedas guardar. Es lo que te iba a decir, tienes que estar checando las fechas de expiración. Así es. No, como dijo, los cupcakes expiran muy pronto. Dijo, no, no, la masa, la harina para cupcakes. Ah, bueno. Entonces, así puedes comprar un buen bunche y guardarlos un rato. Sí. Y ahí sí, como dice uno, podría pensar que te iban a decir, no, el Sam's, el Costco y eso no. Esos no convienen porque aparte tienes que comprar mucha cantidad. Dicen, no, sí, sí, sí conviene. Pero fíjate qué buena clave esa de la terminación de los precios. O sea, que la mayoría termina de 98 o 99, pero cuando tú ves uno que terminen, o sea, con el número uno, o sea, si sea 91 o 41, o sea, si termina el número uno, quiere decir que van a seguir bajándole el precio hasta llegar a su liquidación. Sí, ya lo van a hacer de liquidación. Sí, exactamente. Son tips, trucos que van aprendiendo. Que ellas los aprenden con los años, o sea, obviamente, ¿verdad? Pero pues ellas que ya tienen experiencia te los están pasando. Van haciéndose de una red, como dice ella, pues los gerentes de las tiendas las adoran porque pues corren la voz. Es mucho mejor que la tienda pague publicidad para anunciar esas ofertas de liquidación cuando ellas mismas con una que se entere lo va a poner en la página. Se van a enterar mil gentes, o sea, literalmente mil gentes van a ver esa oferta. Y aparte es gente que está dedicada a eso, andar en la cacería de las ofertas, de ver qué es lo que está saliendo y les van a llenar la tienda y van a deshacerse de esa mercancía que están esperando que deje la tienda para poder recibir la mercancía nueva. La mercancía. Hay muchísimo, muchísimo que aprenderles, ver, aprovechar, ver dónde, saber que tiendas que son de cadena, pues tú puedes aprovechar los cupones que vienen electrónicamente, periódicos de fuera, o que puedes escribir, o buscar las páginas estas que tú leíste ahorita, que vienen los... O descargar las aplicaciones, como las que nos dijo de RetailMeNot, SnipSnap y esas. Así es. Ahí está. Esa fue una buena opción para todos, este, Mix, pues lo siento mucho, vas a tener que empezar a comprar de este lado. Muy bien. No, bien aburrida, Mix. Voy a aprender. Ah, bueno. Oye, pero allá lo que sí se maneja ya, Mix, es la tarjeta esta de lealtad, ¿no? La de, la de Vales. A ver, platícame esa. Es otra cosa lo que te estaba preguntando, pero se me olvidó que me habías, me habías dicho. Vamos, nomás permíteme saludar a don Miguel Timochenco. Muy buenas noches. Oye, buenas noches, Arturo. Buenas noches a Pilar y al auditorio. Oye, estaba interesante la plática, estaba muy atento, buscando yo cupones aquí también. Nosotros estábamos impresionadas, Miguel. O sea, es que veíamos las imágenes de la página donde postean todo y es exagerado. Era una cantidad enorme de productos que, o sea, obtenían gratuitamente, o sea, gratis, o sea, y unos que la cantidad que pagaban no era ni un 10% de la nota que deseó. ¿Cómo le hacen? En serio, ¿eh? Y es el tiempo que vas a pasar recolectándolos. Sí. Y yo he visto a veces en los super o en algunas de las tiendas de comestibles a personas que traen gran cantidad de cupones y pagan esto y pagan, llevan el carrito lleno de productos que qué barbaridad. Fíjate que es lo que comentaban, o sea, mucha gente, pues, o sea, las tienen así como que, ay, ahí vienen los de los cupones, porque a veces está la línea enorme y eso sí nos ha tocado a todos, ¿verdad? Y de repente las ves con sus cupones, cupones, y dices tú, apúrale, o sea, porque estás en la línea. Pero realmente cuando son esos ahorros, o sea, a final de cuentas a ellas no les importa, o sea. ¿Sabes qué, Pilar? Sí, sí es cierto. Yo he visto ver gente batallar, pero ¿por qué es gente? Ha de ser gente nueva. Porque si, oye. Que no está organizada. Oye, oye, y este, oye, y este, no, y no son, y no son para este, y no son para esto, pero yo he visto gentes que van, ponen el producto y ya traen el cupón de eso, y siguen escaneando, y luego llega otro y ya está el cupón de eso. Porque realmente, bueno, no estoy familiarizada, pero me imagino que la otra cosa es nada más cobrar, y al final pasan los cupones, sí, pasó, qué bueno, y si no, no, o sea. Así es. Sí, o sea, porque eso de que estén uno por uno, de repente sí dices, oye, se alenta la fila. Así es. Sí entiendo, pero ya con gente así experimentada, pues, olvídate. Estas profesionales, no, en un rato. Que un poquito te pasan todo el mundo. Apantalladas aquí, sí. Oye, ahora hay que ver, a ver si hay cupones en estos lugares de tubos. No, no creo. ¿No? Sí, guau, qué lástima. Muy bien, muy buenas noches, Miguel, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, estoy, con tanto interés que estaba, me puse a buscar cupones también yo aquí bueno, es la curiosidad pero esta curiosidad finalmente te permite tener un conocimiento al menos en lo personal yo no le puedo me llamó poderosamente la atención porque puedes encontrar muchas cosas que son interesantes si, como no hay más con estas aplicaciones que nos estaban comentando que si tienes alguna duda o nosotros que no estamos tan empapados del sistema en esta aplicación vas y dices oye, yo voy a necesitar papas de estas que vienen en caja para hacer el puré y vienen y te dicen si, si hay unas que están en oferta hay cupones para esas y son para estas tiendas pues eso ya es un Google específico exactamente, ya no tienes que buscarle ya te dicen a dónde vayas y con qué cupón ahorita accesé a cupones.com y ahí me dio una serie de aplicaciones y de información que te dan que ofrecen los descuentos una diversidad de empresas que tienen presencia nacional fíjate si, ya con eso ya sabes de que si en tu localidad está esa tienda de cadena puedes hacer uso de esos cupones electrónicos porque estos los los puedes bajar a tu aplicación o los puedes imprimir ahí en tu casa entonces ya te vas organizadito a la tienda de lo que vayas a comprar de tu lista regular de lo que vayas a comprar que eso sería muy buena muy buen ejemplo vamos a decir acabo de estoy observando aquí de una tienda nacional dice zapatos y botas en oferta desde 4.99 fíjate un par de zapatos sí o botas botas wow es increíble de veras debe de ser una cantidad enorme de productos yo también le di una revisada y lo que regularmente va a buscar la gente son los electrónicos hay una página que se llama algo de huevo el el no sé qué y es una página haz de cuenta que es un 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 best buy pero si no te importa comprar una televisión que esté remanufacturada que la verdad a mí no me importa porque si si iba a fallar ya falló y ya la compusieron es muy difícil que vuelva a fallar y aún así si fallara tienen garantía pero por el solo hecho de estar remanufacturada te las encuentras en 15-20% más baratas de la de lo regular del precio normal pero en esta página aparte de que está rebajado por ser remanufacturada te ofrecen un un ahorro mayor entonces conociendo esas páginas es como si ya estuviera el producto con el cupón ya ahí está todo junto entonces también eso te ofrece una gran variedad de ahorros que lo que no lo lograrías hacer aquí localmente o irlas a buscar aparte de que hay gente muy desesperada que dice si mira pero me sale en 100 dólares aquí me sale en 150 pero aquí está ya voy ya la agarro ya me la llevo quieren 15 minutos ya estar con ella ya estar prendiéndola en lugar de aguantarse 4, 5, 6, 7 días en que llegue un producto entonces si tienes si tienes vamos si no tienes tanta prisa esa es una buena una buena idea aparte pues no vas a estar comprando televisiones todas las semanas ¿verdad? entonces espérate tantito o sea no es algo que cada rato lo estés cambiando pero en tu lista de lo que compras a diario en tu casa para aseo personal para comer para el patio para productos de limpieza ahí sí haces tú tu lista y compáralo lo que has estado pagando regularmente todas las semanas y hacer un experimento de buscar ok como nos dijeron compáralo la marca que siempre usas ahora busca busca ver cuál es la que está en oferta y que te vayan saliendo esos ahorros y sí pues te quiero ver Pilar el día que te salga ahí todos tus wipeys gratis me vuelvo loca y muchas veces es una fijación de una marca así que finalmente una marca que no es muy conocida puede brindar la misma mismo servicio era lo que decía ella que hay que tener la mente abierta ¿verdad? a cualquier tipo de marca siempre y cuando pues no te vaya a dar una alergia o cualquier cosa así pero si es un producto que va a ofrecerte un mismo servicio pues que pues lo debes de utilizar lo debes de tratar ¿verdad? y ya después decides pero por lo menos aprovechar cuando está en especial y darte la oportunidad de probarlo es como decir voy a comprar baking soda bicarbonato de sodio de marca del martillo o lo quieres de este Pierre Cardano es bicarbonato de sodio o sea lo mismo pero más barato mira en este caso por ejemplo en la tienda de comestibles ofrecen todos los productos y esa tienda tiene su producto personal que finalmente es el mismo lo que pasa es que esa tienda le pide a la empresa que le surte dice quiero que me hagas una dotación de este producto pero con mi marca y es el mismo y sale más barata la de esa marca así es y así hay muchas y más cuando el producto es de lo más regular unas hojuelas de maíz estas son de marca Patito y estas son de la marca me entiendes de Halston y pues lo que estás comprando es marca muchas veces lo que estás comprando es marca si abres bien los ojos te vas a dar cuenta que es exactamente lo mismo oye Mix a ver cuéntanos eso de los vales porque si es muy diferente a lo de los cupones si si es diferente fíjate que aquí más que todo los lo que se maneja aquí es en restaurantes te venden una cuponera en donde te ofrecen que compres dos productos por el precio de uno y puede ser cualquier producto que está en la carta pero te cobran el más caro de los dos esto es en muchos restaurantes lo que es también de las pizzerías que te dan el dos por uno pero el vale que yo te platicaba es un vale que normalmente en las empresas se lo dan a todos los empleados te dan un vale que únicamente lo puedes cambiar a ser válido no por dinero sino por productos en oferta en diferentes lugares esto es una cantidad que te ofrece la empresa y los vales de despensa los vales de despensa eso es lo que más es más común aquí eso no lo daban a nosotros en Televisa pero te digo eso tienes que ser trabajador de una empresa para que te paguen no puedes no puedes adquirirlos no aquí se manejó un librito un librito en el cual tú tenías descuentos de muchas empresas que te hacían el 20% el 5% normalmente entre 15 20 25% de descuento si ibas a los lugares que te mencionaban en cada cupón eso fue un librito que se manejó al principio del trianio de este ve acompañado y pagan un plato o algo así también si también así es lo que te comentaba al principio te venden por ejemplo de de apple de tomatillos de de la peter peter no miento de de la dominos eso sí son los que te dicen un platillo y la el otro de mayor precio te lo cobran y el otro es gratis y también acompañado de tres personas el cuarto es gratis pero eso sí los manejan con con cupones y tú compras el cupón el cupón te cuesta aproximadamente entre 100 150 pesos pero realmente lo que te vas a ahorrar va a ser lo doble o lo triple siempre y cuando vayas acompañado de una persona y sean dos platillos buenas promociones sí 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 son los cupones que más no pero esto de acá es de veras cuponear al extremo sí pero a ese grado de que te hagan efectivo un cupón más el descuento no aquí te lo manejan oye no pero sabes solo en esos cupones no combinado con otra oferta el de que te te empatan la oferta sí lo vi yo en lugares de estos de en los centros comerciales no como mueblerías ahí en Saltillo me tocó ver eso porque eso si tú llevas y sabes que más en camas en colchones si tú encuentras que esté impreso una oferta de un colchón de la misma marca yo te lo doy igual te lo igual te lo igualan fíjate que pero aquí también en Laredo este Arturo en Nuevo Laredo aquí si tú ves un producto que que está ofertando una tienda y ves ese mismo producto con otro precio vas y le presentas el anuncio mira aquí lo están dando a este precio ellos lo igualan también eso también pasa aquí en los centros comerciales en algunos que por ejemplo no sé el kilo de cebolla te sale en tanto pero en la otra tienda de frente está más barato y efectivamente llevando el precio te hacen no Georgie no oye saluden por favor a don Juan Aldana hola Juan dice que hoy por primera vez las está viendo ustedes en línea porque no le tocó rojo así es de que por primera vez las está viendo vía electrónica así es que le mandamos muchos saludos muchas gracias Juan y qué bueno que no le tocó rojo porque le iba a tocar frío Arturo fíjate que eso que está comentando Georgie sí qué bárbaro sí es verdad no claro que no aquí en serio aquí tienen muchos precios preferenciales los adultos mayores sí pero no acompañado de su abuelito bueno no pero sí 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 tienen muchas muchos beneficios los adultos mayores sí cómo no muchos hasta para pagar el predial en todo en todo tú nada más es cuestión de que si ya tienes 60 años vaya así no estoy segura si sea esa edad este pero pero vas y te dan una tarjeta y tú pagas con esa tarjeta en muchas sí el incendio en muchas partes te hacen un descuento muy bueno déjame decirte sí no pues yo varias veces que voy así les digo no nos van a dar el descuento y les enseño a Maggie y se ríe oh my god vamos a corteo el 50% te conceden en transportación con esa tarjeta del incendio si viajas a México a Guatemala o no sé a dónde si te deberían costar mil o dos mil pesos te van a curar la mitad sí porque no creen que termines el viaje creen que vas a quedar ahí en la mitad ay Arturo oye Pilar no te quiero apresurar no sé qué estás haciendo yo bien curioso que no te vi este guardando las cosas te vas a quedar no ya me voy ya me voy ya me voy ya ya me voy pues muy buenas noches por mi parte es todo yo me retiro ya saben que se quedan en muy grata compañía un tema muy interesante yo quedé asombrada los cupones hay que aprender a ahorrar y nos vemos pronto yo la semanita que entra los veo por aquí el martes si Dios quiere gracias Pilar buenas noches porque luego te voy a sin despedirte ay Pili buenas noches bye buenas noches a todos en nombre de Anita no te vayas no te vayas sí Anita ya me voy a cenar vete a buscar cupones se acaban las ofertas Pili bueno nosotros mientras que empaca Pilar pues vamos al comercial este mix y regresamos claro que sí borale hoy que despacito se oye mix tuya es una producción de Arcanaza para Estéreo 91 una buena costumbre en radio Estéreo 91 91.3 una buena costumbre en radio XHNOE FM 91.3 Estéreo 91 con 50.000 watts de potencia desde Venustiano Carranza número 3151 Polonia Juárez Nuevo Laredo Tamaulipas 91.3 Estéreo 91 Nuevo Laredo Tamaulipas emisora afiliada a la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión Estéreo 91 una buena costumbre en radio el Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas es autónomo en su funcionamiento es la única instancia en materia electoral actúa en pleno y sus resoluciones están apegadas a los principios de legalidad objetividad e imparcialidad y cuentan con la fuerza coactiva del Estado para hacer cumplir sus ejecutorias Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas México no se mueve está en pausa detenido por la economía herido por la violencia y manchado por la corrupción México no está contento y no tiene nada que aplaudir México no está contento queremos creer crear un México alegre ordenado libre y generoso para todos de poco sirve nuestra queja lo que México necesita es tu acción acción nacional cambiemos el rumbo con buenas ideas claro que podemos a poco no partido acción nacional el 9 de julio de 2014 es una fecha histórica para México ese día Morena obtuvo su registro como partido político nacional habla Andrés Manuel López Obrador Morena el partido que México necesita nuestro partido Morena significa seguridad empleo justicia y bienestar para todos la honradez es nuestra bandera no permitiremos la corrupción vente con nosotros a Morena Morena es la esperanza de México Morena la esperanza de México la noche del domingo 8 de marzo inicia el horario de verano lo que también nos permite ahorrar energía y cuidar nuestro planeta gracias al horario de verano estamos cuidando la naturaleza y su aplicación en el año pasado evitó la quema de un millón cuatrocientos mil barriles de petróleo recuerda que el domingo 8 de marzo inicia el horario de verano por eso la noche anterior antes de irte a dormir no se te olvida adelantar tu reloj una hora y disfruta también de la luz natural aplica solo para algunos municipios de la franja fronteriza conócelos en www.energia.gov.mx secretaría de energía estereo noventa yuno una buena costumbre en la radio estereo noventa yuno la noche es tuya gracias ya estamos de regreso ya ando buscando yo también cupones aquí a ver qué tal oye antes de irnos con claus claudia o beba la que esté cerquita ahí en canadá déjame preguntarte miguel a ver qué opinión tienes tú de ahora del bloqueo este del puente 3 bueno lo que pasa es que es un problema que ha estado generándose y que está detrás la la asociación de vendedores de vehículos nuevos que están en contra de la importación de autos usados aparentemente les están quitando el mercado y la realidad es que hay hay familias que no tienen la capacidad financiera como para adquirir un carro nuevo pero tampoco tienen la oportunidad por las reglas que aplican para solicitar un financiamiento y y eso es lo que finalmente envuelve a este problema la la estar en los la asociación de vendedores de vehículos usados contra los los empresarios de vehículos nuevos que 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 están que están presionando a la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Hacienda finalmente ha cedido porque mira han reducido los los permisos y solamente otorgaban otorgaban ciento cincuenta a la semana mira en diciembre pasado vimos a cientos de de nacionales mexicanos que llevaban su vehículo para ser nacionalizado y permanecieron hasta un mes en la frontera porque no podían no tenían la la oportunidad de salir para llevarse su vehículo que se había nacionalizado hubo amparos o sea es una lucha que ha venido generándose pediré desde hace pues cinco o seis años por lo menos así es pero si la verdad hay algo que uno cuando no estás en el en el diario verdad no te lo explicas porque hay una ley de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte muy específica y muy dura a quien bloquee una una vía de comunicación y esta es federal o sea yo quisiera ver si es comparable la cantidad de millones de pesos que se dejaron de ganar o que se perdieron por este bloqueo de seis horas con lo que se pudieran llegar a beneficiar estas familias que se dedican a la importación de vehículos esa es una y la otra la gente que tiene dinero o crédito para comprar un auto nuevo no le importa que haya mil unidades regularizadas en el país va a comprar un auto nuevo el hecho de que no haya autos regularizados no va a aumentar la compra de autos nuevos porque esa gente no tiene como tú lo acabas de decir ni el dinero ni el crédito entonces como por qué se hará difícil o que no sabremos o que yo yo que no sabré para que esto se esté dando ahora mira déjame déjame darte me voy a acercar un poco a las estadísticas tú sabes que yo estoy soy muy proclive a manejar estadísticas sí en Nuevo Laredo para irnos muy lejos deben de andar circulando por lo menos unos 250 mil a 300 mil vehículos Jesús del huerto de los cuales 150 mil o 120 mil posiblemente Imelda Manjín si es que nos está escuchando pudiera darnos una cifra correcta porque ella tiene un padrón de los vehículos que están finalmente registrados y que pagan sus impuestos esos están dentro de la legalidad pero otro 50% de esos vehículos está circulando en las calles de la ciudad sin autorización sin placas sin permiso sin licencia ¿por qué? bueno la razón es que en la frontera hay la facilidad de comprar un vehículo a bajo precio y se descompone y ahí lo dejan lo abandonan por ahí y lo dejan y las familias lo que quieren es cómo poder movilizar cómo poder llevar a sus hijos a la escuela cómo poder llegar a tiempo a sus trabajos y cosas de esas son las necesidades que se reflejan dentro de las familias de bajos recursos y eso es lo que pasa en México no todas las familias los 110 millones o más de habitantes que tiene México pueden comprar un vehículo nuevo además los bancos no otorgan préstamos las armador o las agencias de vehículos tampoco te van a soltar un vehículo como aquí por ejemplo tú sabes que con un buen crédito tú llamas a una agencia oye necesito este vehículo con estas características inmediatamente dice bueno dame tu número de seguro social y de ahí con tu número de seguro social te obtienen toda tu información todo tu perfil y conocen si tienes o no buen crédito y te dicen oye ya estoy elaborando la documentación bien para que firmes en un periodo de dos o tres horas puedes salir con un vehículo nuevo o sea son las diferencias muy marcadas por eso en México pues no no hay oportunidades y la gente las familias quieren tener un vehículo no por lujo es una necesidad así es y no estoy justificando que se hayan obstruido las vías de comunicación porque es un delito federal efectivamente pero es que no ha habido una regulación exacta la Secretaría de Hacienda les ha permitido les ha otorgado la autorización para importar pero de la noche a la mañana hubo restricciones esta lucha que te estoy hablando entre la Secretaría de Hacienda y los importadores de vehículos tiene ya por lo menos cuatro años o cinco años de que se han ido en amparo en amparo en amparo o sea mientras que se resuelve el amparo la importación de vehículos usados ha estado continuando y bueno ahora ya me imagino que las restricciones han sido más vigorosas por eso son las la protesta por eso acuérdate que estuvieron protestando también en el puente número uno así es y ahora se fueron a hacer presión para frenar la importación y exportación de carga internacional que increíble de veras y como dices tú al cerrar una vía de comunicación tan importante la ley es la ley y yo no veo a nadie en la cárcel y no digo que no sea justificable que digan que están tratando que sea la única manera en que les hagan caso pero eso no tiene nada que ver que se esté violando la ley y que no tenga ninguna consecuencia eso es lo raro es que ese es el problema Arturo el problema es que las instituciones del gobierno no son puntuales no son este no no enfocan los problemas no resuelven los problemas les dan largas entonces estas personas la justificación que ellos dan dicen oye pues yo de aquí mantengo a mi familia como la estoy haciendo su punto de vista es correcto pero realmente no es que tengan o no la culpa el problema es que no se les da salida o cerrado al caso decir simplemente la institución del gobierno sabes que se acabó no se puede y no se va a poder más así es puntualizar 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 porque yo no sé si ellos están bien es lo malo que todos están bien ellos están en lo correcto y dicen oye esto es lo que yo hago es lo único que sé hacer y de aquí come mi familia bueno muy bien está bien que le diga la secretaría órale no podemos seguir bloqueando vamos a resolverles porque es la única manera que nosotros entendemos a puros periódicazos como los perros órale muy bien ahora hay que resolver el desgarriate que hicieron todo lo que se perdió por estar cerrado el puente o sea porque pues si sirvió para que les hicieran caso verdad pero pues hay que pagar todo lo que se dejó de ganar y todo a las demás familias que dejaron ustedes colgados los transfers la gente que se dedica a los cruces o sea hay que pensar en los demás y no volvernos un distrito federal que por todo vamos a ir a bloquear calles y a sentarnos en las entradas de los palacios o sea debe de haber ya una forma y sabemos que todo el mundo está mal y sabemos que todo el mundo está bien pero las leyes se siguen violando y es que es cierto que debe haber tolerancia pero se ha permitido que el país se movilice haga movilizaciones por todo y ese es el problema ¿no? volvemos a lo mismo de que las dependencias del gobierno no han sido capaces de atender y resolver los temas que están en las agendas del estado de los municipios o de la ciudad aquí no solamente afectaron a Nuevo Laredo afectaron al comercio internacional y más que eso Arturo es el mensaje que se está dando a nivel internacional de aquellas personas que desean invertir que desean tener progreso de que que desean instalarse en las ciudades dicen oye pues manifestaciones cómo vamos a poder invertir en nuestra carga puede ser de perecederos se puede quedar varada y tiene cierto tiempo para que llegue a su destino y sea su distribución entonces son tantas cosas que envuelve a estos temas que verdaderamente debe darse la atención adecuada así es una utopía Miguel decirles oye estamos planeando cerrar los puentes si está bien está haciendo lo correcto hay que hay que protestar antes de que hagan eso vamos a hacer una junta con los transfer los choferes de transfer con las gentes que están trabajando en las agencias aduanales con la gente que está tratando de hacer el comercio y que van a perder sus productos y pónganse de acuerdo a ver que a ver que van a hacer para que no se vayan ustedes a porque tú quieres darle de comer a tu familia vas a desgraciar a las familias de todas estas gentes entonces pónganse primero ustedes de acuerdo a ver de qué manera van a protestar todos sin que ustedes se hagan daño y pues te puedo asegurar que ahí se van a quedar unos años al estilo protesta aquí tú sabes que aquí las vialidades no se bloquean los que protestan lo están haciendo con pancartas en las calles en las banquetas se dan vueltas gritando expresando sus puntos de vista pero no bloqueando las vialidades no afectando a otras personas efectivamente pueden hablar bueno esperemos como dices tú Miguel que sea el gobierno el que ya resuelva si sí o si no pero ya que no no les dé oportunidades de de seguir afectando algo tan tan importante como el tratar de hacer ese comercio que tanto se necesita y se echa a perder con esto porque se pierde la confianza de así es fíjate Arturo quería hacerte un hacer un comentario dentro de mis continuos viajes que realizo días pasados estuve observando la televisión de allá por el área de Oklahoma y me llamó poderosamente la atención que la televisión en su noticiario presentó a varias personas de edad avanzada sobre todo porque tenían problemas de Parkinson entonces un entrenador de boxeo hace hace le hace la entrevista y explica que estas personas por lo menos eran 10 y cada uno dio su opinión que tenían problemas de Parkinson pero pegándole al costal su su movilidad se cesó y empezaron a tener recuperación y créeme que esto me llamó la atención y entonces este estuve viendo analizando y dice que a Mary Jeman le diagnosticaron el mal del Parkinson en el 2006 y casi no podía salir de su casa tenía débil en los músculos y estaba batallando para hacer palo siempre había hecho deportes cosas así estaba pensando demasiado tiempo sentada y sin hacer nada en el 2007 descubrió que ahora asiste a cada descubrió que a través del boxeo podía hacer una recuperación porque una familia le recomendó y ahora cada día asiste a una sesión por lo menos de media hora con un entrenador a pegarle al costal y su recuperación ha sido muy importante y escuché la versión de las otras personas y créeme que me llamó la atención y creo que en Laredo Nuevo Laredo en cualquier parte de los dos países hay problemas hay familias o personas con mal de Parkinson y que sería recomendable que se asesoraran buscaran a entrenadores de boxeo que tal vez o buscaran a un doctor que los orientara y tal vez eso podría resolverles o ayudarles a resolver un poco de sus síntomas que han sido progresivas enfermedades que son enfermedades neurológicas que ocasionan temblores rigidez muscular pérdida de equilibrio de deterioro consenotivo y el habla y la vista y creo que eso sería importante como no es algo importantísimo si simplemente no estás esperando una cura pero el detener esos efectos de la enfermedad pues claro que es una muy buena idea que bueno que lo comentas para las personas que están escuchando y que tengan familiares acercarse ya hay muy buenos gimnasios ahí en Nuevo Laredo aquí en Laredo Texas pues no se diga para que sepan que esa es una una opción muy bien Miguel excelente muchas gracias bueno pues ahora vamos con nuestra niña del frío allá con Claudia o Beba cualquiera de las tres que esté ahí pendientito para irnos con el segmento de Bonne Nuit perfecto aquí estamos gracias hola muy buenas noches a todos y pues bueno yo les traigo un tema de que pues el próximo domingo ya pues estaremos estrenando en algunas partes del mundo verdad el nuevo horario de primavera verano y a mí me llamó mucho la atención el que el saber que pues el cambio de horario pues perjudica en cierta manera nuestra salud verdad estamos estamos a pocos días de que entre el modo primavera en el reloj verdad porque tendremos que adelantar una hora en el reloj esta es una muy buena noticia para entusiastas de la primavera y para quienes extrañan los días más largos este próximo 8 de marzo es el día para adelantar nuestros relojes una hora y estar así con el horario pues conocido como el daylight saving time recuerden que todos sus dispositivos como computadoras y celulares se cambian automáticamente pero si tendrán pero si se tendrá que cambiar su reloj de pulsera o aquellos relojes que tienen pues en su casa de pared en la cocina o en el microondas o en algunas cafeteras también es necesario cambiar los manual cada año se cambia la hora con el propósito de ahorrar energía aunque expertos han insistido que la medida no ha sido del todo positivo un estudio que se realizó en Estados Unidos aseveró que el cambio de hora en la primavera aumenta el 25% las estadísticas de accidentes cardiovasculares la modificación del horario tendrá una fuerte incidencia en el hombre incluso más fuerte que el desfase horario que es el jet lag al afectar el ritmo cardíaco del cuerpo de muchas personas pues podrían sufrir a su mismo tiempo pues crisis cardíacas esto pues es al lunes siguiente del cambio de la hora de este horario pero veamos un poquito cómo es que aumentan los accidentes cardiovasculares de acuerdo con un estudio sobre el efecto del cambio de hora en la primavera este aumenta los riesgos para padecer un accidente cardiovascular este estudio reseñado en top santé estima que el cambio de hora aumenta dichos accidentes el doctor encargado del estudio amnet sanju de la universidad de colorado explica lo mejor que se puede hacer para pues adaptarse al periodo es ir a la cama al periodo del cambio del horario es ir a la cama y despertarse para así reducir el impacto del cambio de hora en nuestro reloj biológico hacer haciendo siestas de 10 a 15 minutos podrían también ser muy benéficos para la salud para el cuerpo humano esta medida de cambios de horario data de la Alemania de la primera guerra mundial su justificación es para que la población aproveche más la luz del día durante los meses de primavera y verano y así evitar que la mayoría de la gente pues siga durmiendo y cuando pues ya está el sol pues apenas saliendo aquí solo para comentarles un dato muy curioso aquí en Canadá solo hay una provincia que mantiene su horario mismo horario durante todo el año y es en la área en la ciudad de Saskatchewan Saskatchewan es el único lugar donde pues no no autorizaron cambiarle el horario siempre se queda permanente y pues bueno ahora sí que se adaptan bien bastante al cambio eso pero pues es increíble como un simple cambio de horario pues puede afectar a a las personas y de hecho aquí pues es muy notorio eso porque influye mucho en el cansancio de la gente los ves como luego están bostezando o sea realmente de una u otra manera sí afecta dicho cambio se sienten más cansados y lo mismo pasa cuando cambia el horario de invierno es un cambio increíblemente notorio y sí muchas personas van a al hospital ahora yo me voy explicando por qué verdad pero pues es muy en cuenta y pues tomar acciones verdad para pues no caer en estas enfermedades que pues muchas veces se vuelven muy muy graves lo que es el corazón y pues bueno ejercitarnos un poquito a tomar leves siestas para prepararnos para el cambio de horario que pues ya se viene para acá para el 8 de marzo muchísimas gracias gracias claus oye pero me habías dicho también ay por cierto yo mantengo mi mismo horario desde que tenía 5 años yo no lo cambio por eso estoy enfermo del corazón no no es cierto no 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 oye claudia me habías platicado de también cómo se hace esto de los cupones allá en canadá si fíjate que aquí es bien bien diferente porque muchas hay un supermercado que bueno una tienda donde surtes tu despensa que hacen en sus circulares en sus flyers siempre en la última página existen pues cupones y te hablo cupones de 10 productos no es mucho pero fíjate que aquí la gente realmente no tiene la la habitud la pues educación en cierta manera de de seguirlos porque realmente aquí las promociones de la de los diferentes establecimientos cada semana cada dos semanas son ofertas que valen la pena pues aprovecharlas no y es por eso que los cupones pues no tienen mucho auge aquí en en canadá en montreal no especialmente pues aquí en en montreal que ve que en el área de que ve que hay mucha ayuda por parte del mismo gobierno por parte de centros comunitarios que ellos mismos te surten despensas vestimenta y pues no no requieres tú de llevar un cupón físico aquí lo que más se ocupa como lo decía la señora Sara es muchas veces si tú por ejemplo estás viendo la televisión y de repente ves un restaurante y si te dan la inquietud de buscar su página web posiblemente encuentres una promoción una rebaja de pues digamos un 15 un 10 por ciento y es cuando imprimes tu cupón y pues lo das al restaurante ya dependiendo la oferta que haya día y todo pero realmente no son muy muy comunes los cupones no los esperas vía mail ni correo de la post físicos no más que nada son para imprimirse y los de las tiendas que te comento de esta tienda especialmente toda la gente los deja toda la gente de hecho están pensando pues en quitarlos porque pues los panfletos las circulan las como vienen así se van a la basura realmente la gente no los ocupa pues no es muy no es un mercado muy famoso aquí los los cupones recibes mucha ayuda también esto balancea el que por ejemplo el que tiene hijos que pues hay mucha gente aquí que tiene hasta 5 hijos el gobierno por cada hijo tanto el gobierno de Canadá como el de Quebec te da una ayuda económica cada mes y la de Quebec es cada tres meses entonces si tú por ejemplo tienes tres hijos pues por un mes vienes recibiendo aproximadamente pues 700 dólares más aparte de la ayuda del otro gobierno que la puedes pedir igual mensual o cada tres meses imagínate son tres hijos igual pues vienes recibiendo hasta 500 600 dólares o sea que realmente esta ayuda que te dé el gobierno pues balancea tus necesidades ¿no? y las personas que pues no tienen hijos que son solteras o que pues viven en pareja sin tener hijos realmente es una administración increíble que llevan en sus gastos si trabajan lejos o en invierno igual primavera en vez de ocupar su auto pues ocupan el metro ¿no? realmente son extremos tienen una disciplina bastante increíble ¿no? y es bueno porque pues se organizan porque pues realmente aquí es pues hay cosas muy caras ¿no? y los cupones definitivamente no funcionan aquí es muy diferente sí por el sistema que hay de esa ayuda que ya no tiene necesidad de andar buscando ahorros ¿será algo parecido? pero ese dinero que les mandan ¿no es parecido a las estampillas que usan en Estados Unidos? no fíjate que es diferente y te acabas de encontrar algo ¿no? ¿vas a tener que hacer una prueba de drogas? sí para si te encuentran algún tipo de droga no te van a dar la ayuda la ayuda se acaba de pasar en el Senado ese está muy muy bueno el hecho de que estén al pendiente de que pues no vas a estar usando esos ahorros sí puedes comprar droga pero no puedes comprar comida sí, ahora sí les va a alcanzar ahora sí les va a alcanzar muy bien gracias Klaus muy educativo thank you very much gracias oye Klaus si quieres contestar si no, no es una pregunta muy personal ¿eres católica? sí, cómo no ahí te va nunca pensé esto es un día muy especial para mí nunca pensé que un papa iba a poder pensar igual que yo fíjate tanto tiempo que me estuvieron vapuleando y bulleando en la escuela porque yo estuve en una escuela marista y este no me quemaron porque pasó eso de andar quemando las brujas en leña verde pero fíjate bien lo que dice el papa que por cierto es un papa muy electrónico tiene su twitter y este él opina ahí no es necesario creer en Dios para ser una buena persona en cierta forma la idea tradicional de Dios no está actualizada uno puede ser espiritual pero no religioso no es necesario ir a la iglesia y dar dinero para muchos la naturaleza puede ser una iglesia algunos de las mejores personas en la historia no creían en Dios mientras que muchos de los peores actos se hicieron en su nombre esto es el papa Francisco para mí una leyenda viviente de veras muy bien es que es un papa sencillito es argentino anda todos los escritos que ha hecho el papa los han estado analizando todos los sacerdotes y monjas porque si está cambiando muchísimo y revolucionando todo lo que es y lo peor del caso es que yo creo que él está ganando adeptos en lugar de perderlos como lo han estado haciendo en años anteriores por mí o sea a mí me lo repitieron muchas veces en la casa o sea está mal interpretado el hecho de hacer edificios como las iglesias cuando nuestro señor le dijo a Pedro en ti edificaré mi iglesia a Pedro que no era Pedro le dijo Pedro por piedra y en realidad eso era el ir siendo una buena persona el pasar la palabra y eso pero jamás le habló de ir a hacer iglesias a todo lo que da y pagar para mantener a toda esta gente pero bueno decían que yo estaba mal y mira viene un papa y dice lo mismo que pienso yo y ahora sale aquello Arturo que dice gracias a Dios soy ateo ay que hermosa eres mix a ver si perfectamente muy bien te voy a dar cupones para que compres tragos coquetos gracias vamos al corte y regresamos la noche es tuya es una producción de Arcanasa para Estéreo 91 una buena costumbre en radio Estéreo 91 una buena costumbre en radio Estéreo 91 X H N O E FM FM 91.3 Estéreo 91 con 50 mil watts de potencia Radio desde Venustiano Carranza número 3151 Colonia Juárez Nuevo Laredo Tamaulitas Nuevo Laredo Tamaulitas Estéreo 91 una buena costumbre en radio Emisora afiliada a la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión Estéreo 91 El sistema DIF Nuevo Laredo te invita a la quinta campaña estatal de matrimonios colectivos consulta los requisitos en el teléfono 712-1032 la recepción de documentos será del 16 de febrero al 8 de marzo en el Centro de Rehabilitación Integral CRI ubicado en Jaumave 6970 Colonia La Fe de 9 de la mañana a 1 de la tarde ven a la quinta campaña estatal de matrimonios colectivos porque las acciones de corazón son acciones con amor Sistema DIF Nuevo Laredo Tengo 76 años y no se me olvida que el único partido que pensó en la gente grande fue el PRD Digan lo que digan siempre les voy a agradecer lo que hicieron con nosotros Para comprar lo que me piden en la escuela la beca salario del gobierno del PRD me ayuda un buen Carlitos está muy bien ya le ganamos al cáncer Qué bueno que nos dieron todo su tratamiento gratis Por eso al igual que millones de mexicanos Yo soy PRD Tu voz es nuestra voz PRD Somos ciudadanos libres convencidos que todo es posible Somos libres como el viento como el águila que está en movimiento Todos atentos Llegó el momento Llegó la hora del movimiento Todos atentos Llegó el momento Llegó la hora del movimiento Movimiento Naranja El futuro está en tus manos Movimiento Naranja Movimiento Ciudadano El Instituto Electoral El Instituto Electoral de Tamaulipas es la autoridad responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral Para el desempeño de sus actividades cuenta con un cuerpo profesional de funcionarios y consejeros electorales Quienes con base en lo señalado en la ley actúan bajo los principios de certeza imparcialidad independencia legalidad y objetividad En Tamaulipas todos hacemos la democracia Estéreo 90 Juno Una buena costumbre en la radio Estéreo 90 Juno La noche es tuya Creo que me dio tantito un poquito de ataque al corazón con lo emocionante que está la entrada de Estéreo 91 Me hubieran visto ¿Por qué? A la otra le abro el micrófono porque no, yo ¿Qué te pasó? No, lo grito lo grito de veras Estéreo 91 Y en el suelo al suelo el gordito bien infartado Oye, excelentes temas ¿No te oí lo último que dijiste Miguel antes de irnos al corte? Sí, decía que por ahí circula un dicho por ahí Gracias a Dios soy ateo Soy ateo por la gracia de Dios Pero el caso es no es eso hombre es que si crees lo que pasa es que aquí en la tierra está muy difícil la gente que dejaron encargada como que no están bien entrenados pero bueno vamos a ver a ver qué más sigue yo por lo pronto ya estoy en paz este papa es la mera onda la mera onda fíjate si no no nos vayamos si rápido y lo mejor que le puede pasar verdad a los papas y a los cardenales y a los son los cardenales de San Luis no bueno es este morirse porque pues es la manera que tienen de ir a ver al patrón ahorita vengo me hablaron de la oficina principal este pero bueno mientras señor Georgie por fin un segmento completo de la cajita de música ya nos vamos ya organizando con el tiempo como debe de ser porque la verdad he andado muy muy complicado pero ahorita si ya estamos completos adelante y feliz cumpleaños a don Adrián está en México Adrián si él está precisamente ahorita estaba le llamé por teléfono iba llegando a su casa pues del trabajo cotidiano y pues bueno no quería yo dejar pasar y hablar con él y ya este le mandé saludos le dije que pues por acá estábamos deseándole que la estuviera pasando bien sino hoy pues a lo mejor mañana que por cierto es cumpleaños de mi hermana mañana y este entonces pues a lo mejor estarán los festejamos mañana o el sábado ahí juntos en algún alguna comida o algo así aprovechamos mañana también para volverles a mandar saludos a los dos claro bueno muchas gracias pues adelante señor Georgie la cajita de música pues sí mira el día de hoy tenía entre otros temas uno que me parece como uno ya no sabe realmente la cantidad de temas que puedan estar en el programa el día de hoy pues bueno yo traigo uno que espero no abarque ni tan poquito ni tanto tiempo como el que a lo mejor debería de ser el día de hoy quiero platicar encontré un artículo sobre los 10 instrumentos más raros del mundo y pues bueno vamos a ir leyendo uno por uno hay unos instrumentos de veras muy curiosos el lugar donde los pude yo ver de hecho existe video y ahí puede uno escuchar y ver de qué se trata exactamente cada instrumento entre ellos está el instrumento este que por ahí posteó mucha gente que parece en una especie de plato volador así metálico y que emite un sonido muy pues muy novedoso muy curioso y que se toca a base de la pues con las manos es una especie de instrumento de precisamente de percusión y pues vamos a dar inicio un poquito y vamos nombrando uno por uno cuando la mayoría de nosotros piensa que un instrumento musical en un instrumento musical pues piensa siempre a lo mejor en una guitarra en un piano o un violín una batería pero son instrumentos que pues de manera normal pues ya los tiene uno así como que la imagen y el sonido y todo ya muy muy concebido pero hay instrumentos muy extraños y aunque no tengan una gran calidad de sonido no por ello dejan de ser de que se puedan escuchar vamos a hablar el que tengo el número uno tiene por nombre el teremín t-h-e-r-e-m-i-n teremín llamado así en honor a su inventor el físico y músico ruso León Termen quien lo dio a conocer en 1919 este consiste en una caja con dos antenas la derecha es recta y vertical y la izquierda es horizontal y con forma de bucle con la derecha se dirige el tono y con la izquierda el volumen lo curioso de este instrumento es que se toca sin tocarlo es decir se interpreta acercando y alejando la mano de cada una de las antenas sin necesidad de ponerlas en ellas la derecha se usa para la vertical y cuando más cerca esté de ella más agudo es el sonido que resulta la izquierda por su parte se utiliza para la antena horizontal y al acercar la mano disminuye el volumen aumentando progresivamente a medida que se aleja contrario a lo que parezca el aparato es bastante utilizado puede escucharse en la banda sonora de películas de terror y de ciencia ficción antiguos anteriores obviamente a la aparición del sintetizador y más recientemente ha sido usado por algunas de sus canciones por ejemplo por ejemplo perdón por grupos tan populares como Pink Floyd Led Zeppelin o Jean-Michel Jarret incluso la oreja de Van Gogh ha habido concertistas que han utilizado el teremim para sus interpretaciones es el caso de Lidia Cabina Ernesto Mendoza o Bárbara Bushols entre otros otro instrumento el que tenemos en el número dos es la armónica de cristal este instrumento idiófono mejorado por Benjamín Franklin en 1768 después de ver en Cambridge perdón Inglaterra un concierto de copas de vino llenas de agua tocadas por Edmund de Laval consiste en una serie de platos o bowls de cristal de diferentes tamaños superpuestos y alineados horizontalmente atravesados por un eje y conectado por una correa a un pedal que los hace girar mientras se toca a la manera de una vieja máquina de coser actualmente tiene un registro de cuatro octavas esto es el do re mi fa sol así cuatro veces se toca mejorando los dedos ligeramente y tocando los platos mientras giran lo que produce un sonido cristalino en algunos lugares estuvo prohibida porque se consideraba dañina se decía que provocaba cáncer en quienes le tocaban aunque hoy en día se sabe que la causa real era el plomo con el que antiguamente se hacían los cristales y que también podía ser causa del santurnismo motivo por el cual su uso vuelve a ser cada vez más frecuente eso sí con armónicas fabricadas de cristales sin plomo para cualquier situación como lo que comentábamos el otro instrumento calimba y no precisamente el famoso calimba el cantante de mexicano este idiófono tiene un juego de laminillas de diferente longitud y material son duras o más bien rígidas pero son flexibles como las de metal o de caña están fijadas a un puente por un extremo y tienen libre el otro extremo de forma que producen sonido al ser pulsadas con los dedos en la parte de los extremos que están libres las dimensiones de las láminas determinan las frecuencias a las que pueden vibrar lo que se traduce en las notas diferentes que pueden dar así para variar el tono o afinar el instrumento equivale a alargar o disminuir la longitud de las placas la caja de resonancia en la que está empotrado el puente puede tener multitud de formas y ser de diferentes materiales en el caso muy específico del artículo lo que yo estaba viendo pues la caja precisamente de resonancia es de madera y las laminillas son de metal en el cuarto lugar tenemos el hidraulófono este es un órgano que funciona y suena con agua existen varios tipos de hidraulófonos los antiguos y los modernos y entre los modernos podemos dividirlos entre los inmuebles y los de concierto básicamente el teclado es un tubo de acero con agujeros que los en los que brota agua la cual cae a una bandeja que no está a la vista directamente al digitar los agujeros esto es al tapar y al quitar el dedo aparece el sonido reverberante de los tubos que en el caso de los hidraulófonos inmuebles son verdaderos pilares este hidraulófono del que les hablo está en Canadá en el Ontario Science Center el birimbau también conocido como arpa de boca consta de un arco metálico en el sudeste asiático este arco o armadura suele ser de bambú con una lengüeta de acero en el medio la forma de todo el instrumento recuerda a una y usualmente la escotadura se sostiene con la boca del músico y la cavidad bucal hace de caja resonancia esto es uno pone el instrumento en la boca y con los dientes incluso ejerce cierta presión en este instrumento y queda la parte de que hablaban que pudiera ser bambú es como una línea nada más en la actualidad la mayoría de las arpas de boca poseen una especie de pequeña palanca aplicada perpendicularmente sobre la parte superior de la lengüeta lo cual facilita el tañido con un dedo que normalmente pues es el dedo índice el sexto instrumento órgano de mar este es un objeto arquitectónico situado en Sadar en Croacia y aparte un instrumento musical experimental que produce música por medio del empuje de las olas y una serie de tubos situados por debajo de un gran conjunto de escalones de mármol el dispositivo fue diseñado por el arquitecto Nicola Basic como parte del proyecto para rediseñar la nueva costa de la ciudad y el sitio se abrió al público el 15 de abril del año 2005 el arpa eólica lo sorprendente de este instrumento es que tocado por el viento la arpa eólica tradicional es esencialmente una caja de madera que incluye una caja de resonancia con cuerdas tensadas a lo largo entre dos puentes está colocada en una ventana ligeramente abierta donde el viento pueda soplar por las cuerdas para producir sonidos las cuerdas pueden ser de diferente material y de diferente grosor todas pueden estar afinadas en la misma nota o en notas distintas el sonido es aleatorio dependiendo de la fuerza del viento que pasa sobre las cuerdas y puede variar entre un murmullo difícilmente audible hasta un fuerte sonido si las cuerdas están afinadas en notas diferentes a veces se oye una nota y a veces se oyen acordes la bandura ucraniana es un instrumento ucraniano de cuerda pulsada que combina los elementos de la caja de la cítara y el laud así como el predecesor laud de estilo barroco la copsa hasta entrado el siglo XX el repertorio de la bandura principalmente estaba basado en la tradición oral de canciones vocales acompañadas de la bandura esto incluye canciones populares cantos salmos poemas épicos conocidos como duma algunos ritmos de las danzas folclóricas son también parte del repertorio de los que interpretan este instrumento el instrumento número 9 basantar y no precisamente el de Melchor y Gaspar la idea es simple el basantar es como un contrabajo al que le sobran unas 30 cuerdas nada más a medio camino entre una cítara y un montón de fantasmas viajando hacia atrás en el tiempo consta de 5 cuerdas comunes y otras 29 que resuenan con un poco de retraso creando el citado efecto fantasmagórico en conjunto se trata de uno de los instrumentos más complejos en cuanto a su sonido el instrumento se inventó por el músico Mark Deutsch que estuvo trabajando en su diseño entre los años 1993 y 1997 desde la creación ha realizado numerosas giras por todo el mundo ya grabando un disco que recibió buena crítica además colaboró con músicos como David Julian compositor de las bandas sonoras de insomnia y memento actualmente él vive en San Francisco y trabaja en su segundo disco en solitario y también preparando algunas colaboraciones en otras bandas sonoras y por último el instrumento que a mí me pareció muy interesante desde que lo vi ahí que lo posteaban en Face tiene el nombre de Hang es un instrumento musical de percusión creado en los laboratorios pertenecientes a la compañía Pan Art por Félix Rohner y Sabina Sarrer en un cantón de Suiza por el año 2000 Hang significa mano en idioma vernez fue el resultado de 25 años de investigación científica con acero y otros instrumentos de percusión resonante por todo el mundo como el gong el gamelan el gatan etcétera se puede tocar de varias formas con las puntas de los dedos los pulgares o la palma de la mano o mezclando las tres a la vez la mayoría de las veces el hang se coloca sobre las piernas del que lo va a ejecutar el instrumento se compone de dos hemisferios de metal soldados a los lados y se llama uno ding y el otro gu el lado ding contiene ocho tonos musicales en forma de círculos que rodean a un círculo central llamado ding y que tiene un sonido muy parecido al gong el otro lado el lado gu tiene un agujero para la resonancia del sonido que se genera dentro es un instrumento muy portátil a pesar de su aparente volumen y bueno este es un un poco de conocer otro tipo de instrumentos nada normales yo no he visto ninguno de estos en la calle probablemente en algún video o en alguna película pero no los he visto en ningún otro lado estaría interesante que hubiera por ahí o si alguien sabe de algún recital o algún concierto para ir a y presenciarlo a ver qué tal hay varios de los que si sería imposible como el de la flauta esa de mar ahí estábamos viendo en los lugares en donde hay y pues sí ahí está y ahí se quedó el arpa de viento también ahí está impresionante donde está la eólica la eólica es el tamaño está impresionante y los sonidos también de veras es muy muy diferente a todo lo que hemos escuchado lo que estamos oyendo de fondo es un solo de hang drum y efectivamente se ve como si fuera muy difícil transportarlo pero no si lo echan en una mochila y se lo echan a la espalda y al hemos visto en el youtube varios de varias presentaciones que hacen en medio del bosque con árboles muy grandes y todo eso porque si se se escucha la música así como para estar meditando una cosa si es un sonido así como que te invita a lo místico si a la parte así de de estar como dices en la meditación si es muy agradable muy este relajante yo creo que también sería la palabra si aunque tiene ahora si como lo manejan los músicos el este una área en donde si está bastante movido aun así el sonido es relajante te está manteniendo ahí en un en un estado muy sabroso así como que vas cayendo y luego y tiene esos altos y bajos viene a cambiar el la este como te diré la melodía o eso que pudiera llegar a ser muy monótona aquí cambia de de velocidad y eso te mantiene aparte de que estás relajado te mantiene alerta para ver que es lo que sigue fíjate que acabas de dar el clavo porque parecería que precisamente cayera en lo monótono y pues te aburre verdad lo monótono pero no tiene esos altibajos digamos esos cambios aparentemente así muy muy simples pero que no te va llevando y no dejas de escuchar no te molesta no te cansa vaya curiosamente lo que hay en las redes son piezas de cuatro o seis minutos yo estaba esperando ahí algo como cuando te dan ahí un fondito verdad para que estés haciendo alguna otra cosa y no son piezas son piezas cortas no sé si sea difícil lo que se ha de ser difícil es que te enseñen porque si se ve como que necesitas tener habilidad porque como imagínense un plato volador en las en las rodillas no hay teclas no hay nomenclaturas no hay tinta nada o sea y sin embargo los oyes los escuchas y no bueno al menos se escucha perfectamente bien no se escucha que se esté saliendo ahí de de como que se presta mucho así para para el feeling del que lo interprete verdad así es así este a lo mejor un buen baterista puede hacer ahí maravillas por ejemplo imagínate una vez que tengas identificado ahí los tonos pues sí un buen baterista podría sacarle mucho provecho interesantísimos los instrumentos señor Giorgi ahora hay que estar atentos a ver si sale alguno ahí cerquita para para oírlo de ahí en vivo a ver cómo se oye a mí me gustaría mucho escuchar el hang drum este en vivo porque si sabe en el en esta traducción electrónica así se pierde si se pierde bastante la fidelidad así es de que si valdría la pena escucharlo en vivo a ver cuándo se nos da la oportunidad ojalá se de pronto sí claro que sí así es gracias señor Giorgi y ahora sí mire ya bien a gusto de poder haber escuchado una cajita de música completa muchas gracias muy bien oye de lo que teníamos que íbamos a seguir platicando es que esto a mí me de veras me encantó y son las bases de las reglas y leyes de nosotros todavía estábamos platicando ayer de lo que no sabíamos de la antigua Roma es de veras muchísimas cosas que no sabíamos y vamos a platicarles unas cuantas antes de irnos al corte y se la salsa más famosa y demandada era el garum se añadía a cualquier plato al agua al vino a cualquier cosa se elaboraba con vísceras de pescado atún caballa y esturión se ponían en maceración con salmuera y se dejaba secar al sol durante dos o tres meses o sea que si te daban tantita salsa de esas quiere decir que te apreciaban bastante fíjate tal era su influencia que los cambios en el precio del garum influían en la moneda así de sencillo el más caro era el garum soquiorum garum de los socios realizado en Cartagena y se cotizaba a 180 piezas de plata el litro de salsa existían una gran cantidad de platos exóticos o raros como sesos de alondra con miel la alondra es un pajarito muy chiquitito ¿verdad? muy parecido al colibrí imagínate como cuántos necesitabas para un taquito de sesos de alondra lenguas de flamenco o ruiseñor talones de camello ese si de veras haber estado durito o tienes que hervirlo bastante tiempo cresta de aves pezones de cerda si pues no puede ser de cerdo perfectamente según los biógrafos del emperador maximino este llegaba a ingerir y aquí quiero ser muy muy exacto 16 kilos de carne y 32 litros de vino en una sola comida él solo o sea no lo que sienten se los voy a invitar a comer no no él 16 kilos de carne y déjame te sigo leyendo un poquito más porque en ningún lado dice que tenía ácido úrico el emperador elio gábalo presumía de no haber bebido dos veces en el mismo vaso ya fuese de plata u oro en un desayuno con tiempo el emperador al vino ingirió la desorbitada cantidad de 500 higos 100 melocotones 10 melones 48 ostras 2 kilos de uva y un hot dog Arturo y se ve la imagen de ay que brusca eres Mix de veras que horror estás tratando de imaginarte el gordo comiendo todo esto si te lo juro pero como puede ser así es que como crees pues a lo mejor es una persona muy delgada todos los que han ganado los consejos los concursos estos de a ver quien come mas alitas de pollo mas hot dogs cual otros concursos de comida hay el chile no pero el chile jalapeño es por picoso no por volumen pero imagínate los hot dogs que están comiendo los agarran y los meten como si fueran una pastilla como si pues si oye Arturo pero imagínate el que participa y se ha comido mas de 550 chiles no no y no tenemos el dato Miguel no se porque no se le ha ocurrido a alguien ver a este muchacho uno o dos días después que te cuente las consecuencias no a ver como le fue ingiere aceite de oliva antes y después inmediatamente antes del concurso antes del concurso y después del concurso los ingiere si para le crea una capa protectora pero como quiera demasiado de todos modos dice mi Georgie deja tú el muchacho las paredes del baño bueno me imagino que el aceite de oliva antes del concurso es ingerido y después del concurso es como para este como te diré como que la salida perfectamente muy bien que buena imaginación mix si mira aquí viene otra de comida dice el mayor banquete de la historia fue el ofrecido por Julio César para celebrar sus victorias en Oriente esto habría que deberas darle una buena revisada pero está escrito aquí invitó durante varios días a 260 mil personas comieron en 22 mil mesas imagínate los meseros los romanos utilizaban corcho para tapar sus recipientes y obviamente esto es de lo primero que se ha de haber descubierto uno de los espectáculos que más gustaban consistían en atar un hombre a una estaca y ver como una fiera hambrienta lo despedazaba o sea el circo de los chavos ¿me entiendes? si moría muy rápido o los desgarros no eran muy espectaculares el público se enfadaba y pedía más sangre les encantaban las ejecuciones públicas fíjate nada más o sea y hubo un día que pusieron una persona ahí enterrada en el suelo hasta el cuello y salió el león y donde pasó el león cabeció el muchacho y luego le tiró una mordida a los testículos pues no se enojó el público diciéndole al señor que peleara limpio o sea hasta eso pero bueno en Constantinopla tras una carrera en el circo las facciones animadoras de los equipos se enfrentaron entre sí y hubieron más de tres mil muertos esto no es nada nuevo esto lo siguen haciendo no mi no Georgie ahí en el Cruz Azul contra el América y todo eso en algunos partidos pero no ya ha cambiado mucho hay mucha vigilancia pues pero mira no es nada nuevo Calígula y Nerón eran forofos de la faccio verde mientras que Vitellio y Caracalla eran seguidores de los azules habían otros dos equipos los blancos y los rojos aquí sí fue lo que no me gustó los cómicos eran muy mal tratados por los emperadores Augusto mandó a azotar a varios actores Claudio mandó a decapitar a seis mimos fíjate nada más y eso que no hablaban Calígula y Nerón desterraron varias compañías de actores los espectadores pedían que las obras de teatro tuvieran escenas de sexo los actores no pusieron ninguna objeción y representaron hechos mitológicos como las violaciones de Júpiter y así 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 todavía hay muchísimas cosas de lo que no sabemos de la antigua Roma ya mañana trataríamos de escoger algunos otros más pero sí la verdad no estamos muy lejos de esa época fíjate que yo estuve viendo no sé si alguno de ustedes la serie que se llama precisamente Spartacus ajá y yo cuando la vi me pareció como exagerada porque hay muy está muy muy cruda la situación hay mucha violencia mucho sexo las fiestas así mucha comida pero ahora con lo que estás leyendo efectivamente no está muy lejos de todo eso así como lo plantearon no estamos retirados de la verdad y eran gladiadores y no hombre fascinados viendo como les cortaban una cabeza por ejemplo ya sabrás bien lloviznados vámonos un saludo a Adriánita Adriánita Villarreal dice que le da mucho gusto estar escuchándonos mientras que está chambeando tiene bastante carga laboral ahora que está en lo de las taxas échale ganas Adriánita aquí te vemos pronto vamos Mix para regresar a despedirnos claro que sí gracias La Noche es Tuya es una producción de Arcanaza para Estéreo 91 una buena costumbre en radio Estéreo 91 91.3 una buena costumbre en radio XHNOE FM 91.3 Estéreo 91 con 50.000 watts de potencia desde Venustiano Carranza número 3151 Colonia Juárez Nuevo Laredo Tamaulipas 91.3 Estéreo 91 Nuevo Laredo Tamaulipas emisora afiliada a la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión Estéreo 91 una buena costumbre en radio derivado de la reciente reforma electoral mediante el registro nacional de proveedores se podrá verificar con quién están celebrando contratos de bienes y servicios los partidos políticos y candidatos durante las campañas electorales con esta y otras medidas tendremos las elecciones más fiscalizadas y transparentes de la historia si eres proveedor de bienes o servicios para las próximas elecciones es obligatorio que te registres en INE.MX diagonal RNP el trámite es fácil y gratuito consulta INETEL contigo México es más Súmate Instituto Nacional Electoral INE ser priista es un orgullo porque siempre hemos estado al lado de los más necesitados para recibir atención médica gratuita creamos el seguro social porque las familias merecían mejores viviendas nació el Infonavit y para que nuestros hijos tuvieran un mejor futuro construimos ciudad universitaria el Poli y cientos de universidades y tecnológicos en todo el país hoy en nuestro 86 aniversario seguimos transformando a México juntos nadie nos para llevamos mucho tiempo escuchando a los políticos cuando en realidad ellos deberían escucharnos a nosotros ahora nos toca hablar a los ciudadanos Encuentro Social es un partido independiente que quiere ser la voz de los que no tenemos voz entra a triple W punto encuentro punto social y únete a una nueva manera de hacer política sin políticos el podio es tuyo encuentro social hagámoslo nosotros la noche del domingo 8 de marzo inicia el horario de verano lo que también nos permite ahorrar energía y cuidar nuestro planeta gracias al horario de verano estamos cuidando la naturaleza y su aplicación en el año pasado evitó la quema de un millón cuatrocientos mil barriles de petróleo recuerda que el domingo 8 de marzo inicia el horario de verano por eso la noche anterior antes de irte a dormir no se te olvida adelantar tu reloj una hora y disfruta también de la luz natural aplica solo para algunos municipios de la franja fronteriza conócelos en www.energia.gov.mx secretaría de energía estereo 90 yuno una buena costumbre en la radio estereo 90 yuno uy no ya ese ya no no te digo mix que ese me va a matar esa canción es que juez es que te hombre estoy aquí a todo lo que doy de vera entraste uy no 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 un falsetón que me aventé nomás porque está tapada la ventana si no ya hubiera quebrado unos dos vidrios me gusta eh me gusta gracias Adrianita nos pone ahí unas este imágenes me da mucho gusto ver a Adrianita cerquita fíjate muy bien oye fíjate que hace unos días nos mandaron un artículo acerca de los ajos y no puede ser que haya tanta variedad de ajos el ajo negro ajo chino bueno el ajo es milagroso dicen el ajo japonés este y luego por los colores yo no los he visto de tantos colores a ver si ustedes el ajo rosado el violeta el morado el blanco el colorado el castaño como es posible que tenga uno que andarse fijando en este yo los últimos que he freído ahí en mantequilla han salido brutos y es morado ¿no? es morado yo los veo blancos están hablando entonces de la cáscara bueno nomás antes de antes de empezarnos a despedir el ajo negro no viene así se obtiene mediante la colocación de ajo crudo fresco en un armario de fermentación no sé qué es hay que googlearlo con agua de mar no va a ser lo mismo que agua salada no bueno agua de mar para la fermentación natural de 60 a 90 días ahora lo hacen porque lo mejor es que no tiene ese olor ni el sabor característicos para algunos desagradables el del ajo crudo todo al contrario su textura es suave y tierna y su olor es agradable siendo su gusto parecido al de la mora confitada quien sabe que será también previene y es muy eficaz para la diabetes la hipertensión la hiperlipemia que es el colesterol factor de riesgo para enfermedades cardiovasculares y el cáncer hay que darle una vuelta una revisada a esto del ajo los colores y todo eso el viernes mañana mañana le damos una vuelta vamos a empezar como me da tristeza esto de veras pero bueno Klaus muy buenas noches muy buenas noches muchas gracias amigos por haber estado con ustedes con ustedes en este programa que estuvo bastante interesante una noche más y pues va a ser muy buenas noches todos en el estudio amigos radioescuchas don Miguel buenas noches y hasta mañana gracias Klaus gracias Klaus un gusto verte te veo mañana y nuestro hombre de los números en la noticia don Miguel Timochenko un honor de tenerlo aquí con ustedes muy buenas noches buenas noches Klaus buenas noches a todos los compañeros de esta red de informadores a través de Arcanasa internacional Estéreo 91 les deseo buenas noches y mañana hablaremos de las propiedades del ajo así es muchas gracias don Miguel un gusto verlo lo vemos mañana y en la exuberante parte de Texas donde estamos con la República de las Minas señor Georgie muy buenas noches muy buenas noches Arturo Magui buenas noches Beba don Miguel buenas noches y sobre todo a nuestro público que nos ha escuchado todavía hasta esta hora y pues mañana esperamos por aquí tenerlos de nueva cuenta que descansen les mando un abrazo gracias señor Georgie a nuestras niñas que andan en camino rumbos para acá para bueno Asu para América y Anita para acá para el areo les mandamos un fuerte abrazo y un beso que estén con bien Mix y Magui muy buenas noches Magui muy buenas noches a todos los esperamos mañana en la noche es tuya 5.0 bye bye y este Mix que no diste pie con bola con esto de los cupones espero que me expliques mejor te lo voy a explicar mejor con puntitos y bolitas bueno la felicidad no es uno no es que uno esté feliz siempre sino que los demás sean también felices contigo con todos sí no no contigo que donde tú estés las personas que están a los lados estén felices sí deben de estar no le hace que te esté llevando el carajo no importa eso Mix ese es otro bajo verdad ese sí me gustó ahora muy bien muchas gracias Mix te veo mañana ten cuidado me avisas mañana o nos vas platicando cómo vas en tu recorrido a ver si no hay aire el día de ahora los letreros vuelan sí y ponle atención porque queremos saber de dónde son los letreros a mí me dio mucho gusto verlos y estar con ustedes nos vemos mañana buenas noches besito a mi mamá bye bye no te vayas Mix no vayas Mix ya me voy bye 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 ahí vengo voy por un tequito de molleja ok estéreo 91